Mba copia a Omine Laiki al principio 31 Wow tilde tilde. El alamodo me de San Antonio estalló en un prolongado aplauso. Al ver a los Uclabruins reunidos para celebrar frenéticamente su avance a la final, Rose se sintió frustrada y frustrada con las manos en las caleras. Especialmente cuando vi a Lin Fen en medio de la multitud, con las manos levantadas y una sonrisa en el rostro. Rose estaba aún más deprimido, incluso reacio y poco convencido. Después de ingresar a March Madness, apareció de repente un guardia novato de China que nunca había oído hablar de él, y todos sus esfuerzos esta temporada terminaron así. La mejor oportunidad de los Tigres de la Universidad de Memes de ganar un campeonato desde sus inicios fue robada. Además, fueron eliminados por los Uclabruins en la final hace 35 años y, lamentablemente, se perdieron el campeonato. Originalmente, los Tigres liderados por Rose eran los favoritos para ganar el campeonato de Lanca a esta temporada y se esperaba que derrotaran a los Uclabruins en los cuatro finalistas para vengar los arrepentimientos de hace 35 años. Tiempo, suerte, destino. Rose, que había ganado varios premios universitarios, llevó a los Tigres de la Universidad de Memes al mejor récord en la División Sur, pero finalmente cayó trágicamente a los pies de un novato previamente desconocido. Rose, quien anotó 31 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias esta noche, sabía muy bien que si no fuera por la repentina aparición y loca actuación de Lin Fen, habrían entrado a la final. Definitivamente no habrá sorpresas. Incluso si Collison parece sano debido a una lesión, Rose tendrá suficiente confianza para derrotar a Ucla. Porque la capacidad atlética de los Tigres de la Universidad de Memes no es más débil que la de los Bruins de Ucla. Pero tienen una ejecución táctica extremadamente fuerte y una disciplina férrea. A juzgar por el partido de esta noche, las tácticas defensivas de los Tigres se ejecutaron muy bien. Obligaron a Westbrook por fuera a cometer 6 pérdidas de balón y su eficiencia anotadora ofensiva fue muy baja. También provocó que los dos jugadores internos de los Ucla Bruins, Lobby Mutai, fueran bloqueados por los jugadores internos de los Tigres en el lado ofensivo. Además, Rose y Roberts también se unieron para atacar el interior con frecuencia, y fueron derrotados por 5 faltas antes de que terminara el juego. Solo la defensa de Lin Fen no fue efectiva. Y esta es también la amenaza más mortífera. Kalipari, entrenador en jefe de los Tigres de la Universidad de Memes, Rose y otros jugadores utilizaron diferentes estrategias y métodos defensivos, e hicieron lo mejor que pudieron pero aún así no pudieron detener al novato chino. Jin Lin Fen solo jugó 32 minutos esta noche, pero realizó una actuación impactante. Puntuación loca de 45 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 5 robos y 2 tapones. Además, Lin Fen anotó de manera muy eficiente, levantándose en momentos críticos una y otra vez para destruir la confianza de los Tigres. Disparó 15 de 22 tiros de campo. Acertó 6 de 7 tiros libres. 9 de 14 triples. En opinión de Rose, Lin Fen no solo atacó de manera eficiente y fácil, sino que también tuvo mejor suerte que ellos. En el último momento, estaba claro que iba a cometer un error al enfrentarse a un equipo doble de 3 personas, pero podía marcar un gol con solo lanzarlo detrás de su cabeza. Además, Lin Fen, un novato que solo surgió desde March Madness, los Tigres de la Universidad de Memes no tuvo tiempo de estudiar su estilo de juego, fortalezas y debilidades. Si el juego de esta noche no hubiera sido un enfrentamiento de la final Four, Rose, sus compañeros de equipo y el entrenador Kalipari habrían pensado que Lin Fen era solo un equipo de la final. Un jugador de baloncesto callejero cuando vieron su estilo errático de juego y sus tiros rebeldes. ¿Cómo diablos se gana? Un maestro tan feroz apareció a la mitad era extremadamente bueno tanto en ataque como en defensa. Obviamente tiene superfuerza, pero no la demostró antes. Al final, se convirtió en el asesino secreto de los Ukla Bruins, venciendo a sus oponentes en March Madness. Incluso los Tigres de la Universidad de Memes, el favorito para ganar el campeonato, liderados por Rose, la popular selección número uno del draft de Lamba, quedaron impresionados por él esta noche. De hecho, si Lin Fen supiera sus pensamientos, definitivamente le diría el hecho. Es decir, incluso si no aparece y Rose lidera al equipo para derrotar a los Ukla Bruins. En la final, Rose todavía no pudo ganar el campeonato. Porque aunque Mario Chalmers de la Universidad de Kansas es muy inferior a él, su suerte en el campeonato es envidiable. Chalmers anotó un triple fatal en el último momento, arrastrando el juego a la prórroga. La Universidad de Kansas derrotó a la Universidad de Memes liderada por Rose 76-68 en tiempo extra. Aunque el desempeño de Chalmers en la universidad no fue tan bueno como el de Rose, ganó el MOP y el campeonato con ese triple. Incluso después de ingresar a Lamba más tarde, Chalmers era solo una selección normal de segunda ronda. Pero cuando todavía era un novato, pudo convertirse en el base titular de Leath en los tres grandes. Después de los tres grandes de James, Wade y Bosch, ganamos dos trofeos de campeonato de Lamba. Rose, quien ingresó a Lamba como la primera selección, ganó el premio al novato del año y el MOP más joven en la historia de Lamba, rompiendo el deseo de James de ganar cinco MOP consecutivos de la temporada regular. También llevó a los Bulls al mejor récord de la liga, llegó a las finales de la conferencia este y luchó contra los tres grandes de Leath. Sin embargo, Rose nunca ganó un campeonato e incluso no logró llegar a la final. Este es el destino de su genio en Lancaa y Lamba. Lin Feng, quien renació en este mundo, los conocía muy bien. Solo. Rose no es una reencarnación ni una viajera en el tiempo. Él cree firmemente que puede llegar a la final sin Lin Feng. Finalmente derrotó a la Universidad de Kansas, que no tenía selecciones populares en el draft, y ganó el primer trofeo de campeonato de Lancaa en la historia del equipo. ¡Ay, qué lástima! No estoy dispuesto a ceder. ¡Maldito novato chino! Rose puso sus manos en las caderas y miró el marcador. Sacudió la cabeza con impotencia, suspiró e incluso maldijo a Lin Feng. Se arregló la puntuación, lo cual fue bastante deslumbrante. Rose, que originalmente iba a estar decepcionada y quería irse temprano, al final no se fue. Esperó hasta que celebraron los Uclavruins. Finalmente, caminó hacia Lin Feng con ojos rojos y rostro inexpresivo. Lin, jugaste muy bien. Después del juego, los dos se dieron la mano y se abrazaron, y Rose rugió inquebrantablemente. Pero nunca felicito a mi oponente por derrotarme. Eso no es mi estilo. Eres un oponente muy poderoso. Luchemos de nuevo en Lamba. Por la derrota de hoy, te pagaré el doble de la cantidad en Lamba. Estás esperando mi venganza, te lo juro, definitivamente lo haré. Rose sabe muy bien que con la fuerza de él y Lin Feng, obviamente no permanecerá en el escenario de Lanqara. Incluso si quiere quedarse un año más, este tipo que anotó 45 puntos definitivamente participará en el draft de Lamba. Todavía no puede liderar el equipo para vengar a los Uclavruins liderados por Lin Feng. Hace 35 años, los mayores de Rose lamentaron haber perdido ante Ucla y se perdieron el campeonato. Ahora también perdió ante Ucla y se perdió la final y el campeonato. Solo puede dejar que los futuros jóvenes lo hagan. Venganza contra Ucla. Y Rose eligió ingresar a Lamba y derrotar a Lin Feng y Kevin Lop. De acuerdo, esperaré. Lin Feng siempre ha admirado a este oponente talentoso pero desafortunado. Apretó el puño y golpeó fuerte la espalda de Rose, luego respondió con una sonrisa tranquila y calmada. Después de que Rose terminó de hablar con dureza, se dio la vuelta, bajó la cabeza y se alejó. Este tipo no se detuvo en absoluto, ni estrechó la mano de los otros jugadores junto a Lin Feng. Era arrogante y arrogante. Rose no pensó que Westbrook y Lop fueran los otros jugadores de los Bruins en absoluto. Él era su oponente, así que ni siquiera pensó que era necesario saludarlo y simplemente lo ignoró selectivamente. Farke. Demasiado arrogante. Bastardo arrogante. ¿Cuándo no existimos? Después de ingresar a Lamba, los trabajadores y la gerencia te golpearán duramente. ¡Qué arrogante! Punto punto punto. El impulsivo y de mal genio Westbrook miró la marcha de Rose y maldijo enojado. Eran secretamente rivales y desde hacía mucho tiempo no se agradaban. Sin embargo, el optimista Westbrook rápidamente se contagió de las risas de sus compañeros y dejó atrás este episodio. Porque entraron a la final. Competiremos por el campeonato pasado mañana. El partido de esta noche fue tan emocionante. Los dos equipos favoritos jugaron lo mejor que pudieron y nos regalaron un bonito partido. Ese es el encanto de la final a cuatro. Felicitaciones a los Uclavruins y al entrenador Ben Ollant. Esto es después de que los Uclavruins perdieran ante la Universidad de Florida por 10 puntos el año pasado y se perdieran la final. Este año regresaron y avanzaron primero a la final. Esperarán mañana al ganador de la Universidad de Kansas y la Universidad de Carolina del Norte para competir por el campeonato final. El novato Lin Fen, que de repente emergió en March Madness y continuó actuando como loco, una vez más dominó el resultado del juego de esta noche. Demostró su talento ofensivo al extremo, y su fuerza en el lado defensivo no debe subestimarse. Anotó 45 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 5 robos y 2 tapones. Continuar realizando actuaciones locas ha mejorado enormemente las perspectivas de Lin en el draft. Aunque Rose, la popular selección número 1 de los Tigres de la Universidad de Memis, tuvo excelentes estadísticas generales de 31 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias, no pudo detener a Lin Fen, quien tuvo un desempeño aún mejor. Vimos que Rose esperó a que los Uclavruins terminaran de celebrar después del juego, y luego fue hacia Lin Fen para abrazarlo y susurrarle. Aunque no tenemos forma de saber lo que dijeron, es obvio que la competencia entre estos dos oponentes comprensivos continuará desde el escenario de Anka hasta Lamba. En cuanto a si serán enemigos de por vida, esperemos y veremos. La actuación de otros novatos populares es notable. Rosello Esbrow de los Uclavruins anotó casi un triple doble con 17 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias, mientras que López estuvo limitado por problemas de faltas y solo anotó 12 puntos y 4 rebotes. Van Moutte anotó 8 puntos, 5 rebotes, 2 robos y 1 tapón. Douglas Roberts, el máximo anotador de los Tigres de la Universidad de Memis, tuvo un desempeño algo anormal esta noche. Hizo 3 de 12 tiros cuando se enfrentó a la defensa de Lin Fen, y 4 de 6 tiros cuando se enfrentó a la defensa de otros jugadores de los Uclavruins. 18 puntos y 7 rebotes. Punto punto punto. Kenny Smith, el comentarista in situ, hizo un resumen y felicitó a Lin Fen por llevar a su equipo a la final. Próximo. Cuando el deprimido Flying Pig Barclay cobró su apuesta con Ray Giemiller, Kenny Smith, con una sonrisa en su rostro, hizo arreglos para que Barclay lavara sus malolientes calcetines durante una semana. Las bromas y apuestas de las tres personas atrajeron suficiente popularidad para su estación de televisión. En el vestuario de los Uclavruins. Lin Fen, Westbrook, Lobby y otros compañeros de equipo todavía estaban inmersos en la emoción de ingresar a la final. Ja ja ja, ganamos. Finales, campeones, allá vamos. El año pasado caímos en semifinales, este año nos vengamos de nuestra vergüenza. Somos los campeones. Debe ganar. Punto 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 en este momento. El entrenador en jefe Ben Oyanda abrió la puerta y entró, seguido por un gigante. Hola chicos, basta. Mira quién viene. El entrenador Oyanda aplaudió para indicarles a todos que se detuvieran y gritó con una sonrisa. Los jugadores de los Bruins que reían y jugaban se dieron la vuelta y miraron al entrenador Oyanda en la puerta. ¡Guau! ¡Ay Dios mío! ¡Dayao! ¿Resultó ser Dayao? Mi ídolo está aquí. Oye, Lin, tu compatriota, Dayao. Punto punto punto. Cuando todos vieron a Dayao saludando a todos con una sonrisa, todos abrieron los ojos y exclamaron sorprendidos. Especialmente aquellos jugadores que no tienen posibilidades de ingresar a Lamba, sus expresiones son aún más exageradas. Mutai y otros grandes hombres del equipo son todos fanáticos de Dayao. Lin Fen también se sorprendió cuando vio entrar a Dayao. Aunque sabía que hoy había muchos jugadores de Lamba y otras celebridades viendo el partido en la arena. Además, la imagen de Dayao también apareció en la gran pantalla electrónica del lugar. Pero Lin Fen no esperaba que Dayao apareciera en el vestuario de los Bruins después del partido. Hola a todos, soy Dayao. Felicitaciones por ser el primero en avanzar a la final. Espero que ganes el campeonato final. Solo queda una última victoria. Después de que Dayao saludó a todos, también bromeó con todos con humor. Luego, firmó autógrafos para varios fanáticos y encontró a Lin Fen solo. Lin Fen, jugaste bien. Eres más increíble de lo que pensaba. Dayao extendió su mano para estrechar la mano de Lin Fen, luego sonrió y bromeó. Ahora eres mucho más famoso que yo en el país M. La gente en internet te llama Dios de la muerte Lin. Dayao, gracias por tomarte el tiempo de venir y ver mi juego. Lin Fen tiene una buena impresión de este supercentro que alguna vez representó el pináculo del baloncesto chino en el mundo antes de su renacimiento, especialmente porque siempre mantuvo la imagen de su patria en el extranjero. Aunque mucha gente lo criticó por no ser una verdadera superestrella de Lamba, ¿qué tal si se convierte en la primera estrella internacional? La razón por la que Dayao fue la elección número uno en Lamba fue porque venía de China y tenía un enorme mercado chino. Sin embargo, el arduo trabajo de la Dayao en Lamba fue mucho más allá de lo que la gente común podría imaginar. Fue elogiado por la mayoría de los entrenadores y jugadores de Lamba en ese momento. Al igual que los locos esfuerzos de Kobe, esta es una acción real que ha ganado reconocimiento. Si bien muchas personas menosprecian desesperadamente a Dayao, también reconocen los esfuerzos de superestrellas como Kobe y James. Pero una vez recibió elogios de Kobe y James. Además, esta selección número uno de China se ha convertido paso a paso en un importante centro. Puede competir invicto con los últimos Sharks y el Pitco Warcraft, e incluso fue seleccionado por los medios del país M. El mejor pivot de Lamba, aunque los medios nacionales nunca han reconocido a Dayao como el mejor pivot de la liga. El hombre flaco que acaba de ingresar a Lamba de repente ganó peso y desarrolló músculos fuertes. Incluso jugó 20 más 10 durante tres temporadas consecutivas. Promedió 25 más 10 por partido en su mejor momento. Muchos jugadores negros no pueden negar el éxito de Yao solo porque ha sufrido continuas lesiones desde su cuarta temporada en Lamba debido a sus mediocres saltos y su forma física. Logro. Debes saber que en los tres años anteriores solo se perdió dos partidos. En los últimos tres años, jugó más partidos que superestrellas duraderas como Kobe y James. Lin Feng no esperaba que todos los fanáticos nacionales reconocieran a Yao. Solo espero que haya menos burlas y menosprecio. Después de todo, el equipo de baloncesto masculino chino que dirigió ha llegado dos veces a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos. Aunque Dayao no es tan bueno como muchos pivots importantes, y mucho menos superestrellas como Kobe y James, no se puede negar que es China. Incluso en Asia, es incluso el jugador de baloncesto de raza amarilla más destacado. Ha demostrado que la raza amarilla también puede desempeñarse a un nivel fenomenal en el ámbito de Lamba dominado por negros y en el ámbito internacional dominado por europeos y estadounidenses. Lin Feng, espero que puedas unirte al equipo nacional en los Juegos Olímpicos de este año. El sorteo del grupo se llevará a cabo a finales del próximo mes. La línea defensiva de nuestro equipo nacional de baloncesto masculino siempre ha sido débil. Los países europeos y americanos que pueden participar en los Juegos Olímpicos tienen líneas de defensa muy fuertes. Definitivamente participaré en los Juegos Olímpicos que se celebrarán en mi puerta esta vez y regresaré temprano de una lesión. Espero ayudar al equipo a llegar más lejos y lograr un nuevo avance. Tal vez muchos chinos e incluso muchos fanáticos y amigos en China piensen que soy estúpido por hacer esto, arriesgando mi carrera solo para representar al equipo nacional de baloncesto masculino en una competencia internacional sin casi ningún ingreso. El sueño de mi vida es tener la oportunidad de representar a mi país en los Juegos Olímpicos desde casa. Si no fuera por la bendición de Dios que me dio el don de la altura, podría haber sido una persona común y corriente toda mi vida y me sería imposible ingresar a Lamba y representar a mi país. Así que aprecio estas oportunidades. Después de todo, la competencia en Lamba es muy feroz y las lesiones son parte del juego. Nadie puede predecir el día en que recibiré un reembolso completo y nunca podré volver a jugar. Todos mis compañeros del Tean Musk piensan que es absolutamente estúpido por mi parte volver antes de tiempo. La dirección y el cuerpo técnico se oponen a ello, lo que significa aumentar el riesgo de lesiones y acortar mi carrera en el futuro. Eso también significa ganar mucho menos dinero, pero la educación que recibimos desde pequeños es diferente a la de ellos. Siento que tengo que hacer algo por el país y dejar que el equipo de baloncesto masculino de Tian Chao esté a la vanguardia del mundo. Puede que no seamos tan inteligentes como los demás, pero solo queremos tener la conciencia tranquila. Dayao no se anduvo con rodeos y explicó directamente su intención. Por supuesto. Dayao solo envió una invitación como miembro del equipo nacional de baloncesto masculino. Y si Lin Feng acepta la invitación depende totalmente de su decisión. Lin Feng, no pienses demasiado, después de todo, tengo prisa por invitarte ahora. Solo te pregunto de antemano sobre tu actitud. El entrenador Yunus ha visto tu partido, pero no tiene tu información de contacto. Primero te preparas para las finales de Lancaa con todo tu corazón y llevar a tu equipo a ganar el campeonato es tu principal objetivo. Ahora también eres el primer jugador de nuestro país en ingresar a los cuatro finalistas, y también puedes realizar una actuación tan loca, llevando al equipo a derrotar a la Universidad de Memis liderada por la popular selección número 1, Rose. Para ser honesto, cambiemos de lugar. Es posible que no pueda hacerlo. Has establecido innumerables récords y nos has dejado una leyenda a los chinos en Lancaa. Frente a la invitación de Dayao, Lin Feng bajó la cabeza y reflexionó. Para ser honesto, poder representar al equipo nacional de baloncesto masculino en los Juegos Olímpicos en casa es una oportunidad única en un siglo. Lin Feng está dispuesto a jugar porque puede adquirir experiencia liderando al equipo en competiciones internacionales. Puntos de valor y logros. Además, Lin Feng admiraba la descarada sinceridad de Dayao, pero no tenía una buena impresión del equipo de baloncesto masculino chino, especialmente después de que Dayao se retirara, a excepción de la trabajadora Liga Árabe. Además, estoy muy disgustado con los demás jugadores jóvenes. Todos son incompetentes y pretenden ser mejores que los demás. Además, incluso cuando juegan para la selección nacional, no trabajan duro por miedo a lesionarse y también les gusta lucir sus autos y mansiones de lujo. Y mujeres hermosas, nada como la selección nacional masculina de baloncesto. Afortunadamente, estamos en 2008 y este equipo nacional de baloncesto masculino ha dado paso a una generación dorada. Pero Lin Feng sabe que si se une al equipo, comenzará. Definitivamente habrá personas insatisfechas e insatisfechas. No quería que la reacción química del equipo se arruinara porque se unió temporalmente. Dayao, puedo aceptar unirme al equipo nacional porque soy chino. Pero tengo una condición. Debo empezar. Y no quiero que la reacción química interna se dañe o incluso que la atmósfera dentro del equipo se arruine debido a mi incorporación. Si estos problemas no se resuelven, mi incorporación precipitada solo afectará al equipo. Después de todo, no he demostrado mi valía en Lamba. No todos me reconocerán como un novato como lo hice contigo y la Liga Árabe. No quiero que algunas personas pierdan el tiempo y terminen perdiendo todo nuestro arduo trabajo. Lin Feng expresó sus dudas y no se opuso a unirse al equipo nacional. Pero debe empezar el juego. Frente a esos fuertes oponentes en los Juegos Olímpicos, debe subir y unir fuerzas con Dayao para lanzar un ataque loco. Si no puede tomar la delantera al principio, quiere volver desde atrás con una gran puntuación es simplemente una ilusión. Habilidades básicas de baloncesto, aptitud física y confrontación, no son tan buenos como esos fuertes equipos europeos y americanos. Dayao pudo regresar temprano de una lesión para luchar por su país, por lo que Lin Feng, naturalmente, no podía permanecer indiferente. Después de todo, los padres de Lin Feng también esperan que él pueda traer gloria al país. ¡Oh veo! Me comunicaré y resolveré estos problemas. Espero que podamos luchar lado a lado, Lin Feng. Dayao extendió su mano con una sonrisa en su rostro y estrechó la mano de Lin Feng nuevamente. Si se puede formar la combinación interna y externa más fuerte del equipo de baloncesto masculino chino no es algo que Lin Feng pueda controlar. Después de todo, la influencia de Lin Feng en China aún está muy lejos. No tan bueno como Dayao al mismo tiempo. Mientras Lin Feng llevó a su equipo a derrotar a los favoritos Memis Tígers, los principales sitios web del draft actualizaron sus predicciones. Elegido del final de la lotería y entre los diez primeros. Incluso hay dos sitios web que predicen audazmente que Lin Feng puede entrar entre los cinco primeros. Los ojeadores que presenciaron el partido en el lugar llamaron a los directores generales de sus respectivos equipos. Lin Feng, un genio loco, debe ser evaluado y seleccionado por el equipo lo antes posible. Gerente general Khan, Lin Feng jugó también esta noche que anotó 45 puntos locos. Lideró a su equipo para derrotar al equipo de Rose, la popular selección número uno, e incluso venció a Rose para ser elegido el mejor del juego. Dios, esto es una locura. Si Lin Feng lleva a su equipo a ganar el campeonato la próxima vez, definitivamente se convertirá en MOP. Vi que las selecciones de draft predichas por los principales sitios web de draft han aumentado significativamente para él, y ya ha entrado entre los diez primeros o incluso entre los cinco primeros. Ahora ha atraído la atención y la prisa de muchos equipos. Dios, su talento ofensivo es tan sobresaliente que me recuerda a Kobe Bryant, que estaba matando a todos en Lamba. Esta es la mejor oportunidad para que nuestro equipo vuelva a ascender y no podemos perderla otra vez. Ocmayo es muy bueno, pero su desempeño en Lancaa no es tan bueno como el de Lin. Además, la defensa de Ocmayo no es tan buena como la de Lin Feng. No estamos siempre ansiosos por seleccionar un jugador fundamental que sea bueno tanto en ataque como en defensa. Ahora aparece Lin Feng, el cazatalentos de los Timberwolves, Tom, todavía no estaba dispuesto a ceder y volvió a llamar al gerente general del equipo, Khan. Sin embargo, antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido por Khan, un hombre blanco gordo de mediana edad al otro lado del teléfono. Una voz impaciente sonó de repente desde el receptor del teléfono móvil. Oye, Tom, ¿has olvidado las cualidades de un buen explorador? ¿Todavía necesitas que te enseñe? Como núcleo a largo plazo del equipo, lo que debemos examinar no es el desempeño a corto plazo de un jugador joven, sino el desempeño estable y el talento a largo plazo. Tomemos al gran hombre seleccionado no. Uno del draft, Yao, de China. El equipo Mosaic lo ha estado inspeccionando durante cuatro años. Desde 1998, han enviado dos exploradores a China para observarlo y evaluarlo de cerca. Es posible que este Lin Feng haya jugado algunos buenos juegos recientemente, pero solo ha jugado cinco juegos en Lancara. ¿Puedes garantizar que su nivel pueda ser sostenido y estable de esta manera? Nuestro equipo ha estado prestando atención a Ojmayo desde la escuela secundaria y lo ha estado inspeccionando durante más de dos años. Conocemos su talento y fuerza tanto en ataque como en defensa. Su plantilla de Grafson, Kobe y Jordan. Incluso a Rossell Westbrook y Kevin Loeb de los Ucla Bruins, les hemos estado prestando atención e inspeccionándolos durante casi un año. Su talento y fuerza son más confiables que los del novato chino. ¿No sabes lo que está pasando con Darren Collison, en quien estábamos inicialmente interesados? Las lesiones ocurrieron continuamente, e incluso recibió un reembolso anticipado al ingresar a March Madness. Si Lin Feng también tiene un físico vulnerable como Collison, ¿estás seguro de que puedes elegirlo como tu piedra angular? Tom, ¿puedes asumir esta responsabilidad? Tom, al otro lado del teléfono, de repente se quedó en silencio. Es solo un joven explorador. ¿Cómo puede asumir tal responsabilidad? Olvídelo, siempre y cuando el gerente general Khan no se arrepienta en el futuro. Otros equipos de Lamba también son un trasfondo en este momento. En una villa de superlujo en Nueva York, Dolan, el dueño de los Knicks, gritaba por teléfono. Escucha, Dounei, debes hacer todo lo posible para atrapar a ese defensor chino. Una vez extrañamos a Yao Yao, y no podemos volver a extrañar a otro genio. A partir de March Madness, ayudó a los Ucla Bruins a cambiar su destino. Después de hacerse famoso en una batalla, presté atención a Lin Feng, un novato en China. Está tan loco como Kobe Bryant. Al final, descubrí que es un genio, y sus logros definitivamente no serán menores que los de su compatriota Daiyao. Mira su loca actuación esta noche para derrotar a Rose, la favorita para la primera selección. Oh, Dios, te juro que esta es la piedra angular que estábamos buscando, sí, es él. El gerente general de los Knicks, Tony Ewash, al otro lado del teléfono, esperó hasta que el jefe Dolan terminó de gritar y luego dijo débilmente. Jefe, pero solo ha jugado cinco juegos y su estilo de juego es un poco como el streetball. ¿Qué pasó con el estilo streetball? Simplemente me encanta el streetball. Gritó de nuevo Dolan e interrumpió al otro lado del teléfono. ¿Por qué Rucker Park está en Nueva York? Porque esta es la meca del streetball, y el Madison Square Garden, el hogar de los Knicks, es aún más la meca del baloncesto. Necesitamos incluir diferentes estilos de baloncesto. El gerente general de los Knicks, Tony Ewash, ciertamente lo sabe, pero no sabe que tienen que ver las palabras del jefe con la elección de Lin Feng. El pensamiento de este jefe siempre es ilimitado, lo que llevó al comportamiento de Ewing después de jubilarse. El mejor equipo de la liga quedó reducido a un equipo súper débil en un instante. Para ello fue indispensable la intervención del jefe Dolan. Quien hizo que el equipo se viera así a través de algunos movimientos a ciegas. En los play-offs de Lanca, el jefe Dolan gritó emocionado que debía conseguir al novato. Esto le dio dolor de cabeza al gerente general de los Knicks, Tony Ewash. No sabía cómo persuadirlo, aunque también sabía que Lin Feng estaba jugando bien. Pero elegir el núcleo a largo plazo del equipo definitivamente llevará más tiempo para determinar si se confirma mediante evaluación y análisis. Sin embargo, el jefe Dolan, que piensa rápidamente, se emocionó e inmediatamente decidió dejarlo implementarlo. El director general tiene que asumir la responsabilidad a largo plazo del equipo, por lo que tiene que recordarle al jefe. Jefe, China es rica en hombres grandes con talento, pero sus bases no han podido demostrar su valía en competiciones internacionales, y mucho menos en Lamba. Pero antes de que pudiera terminar sus palabras, fue interrumpido nuevamente por el jefe Dolan al otro lado del teléfono. ¿Qué les pasa a los defensores chinos? No lo demostraron antes, pero ahora Lin Feng no lo ha demostrado en Lanca a interrogación de cierre. No digas tanto, date prisa y encuentra una manera de conseguirlo para mí. Lin Feng es el Kobe Bryant que ha resurgido en nuestro equipo. Bueno, también es Iverson, así que digamos que es Jordan. ¿Terminamos cuartos en la conferencia este la temporada pasada? Maldita sea, ¿por qué no ser el último en la liga? ¿Eres penúltimo en lo que va de la temporada? No sé si puedo obtener las tres primeras selecciones, preferiblemente el no. 1. Elección Si hubiera una elección número 1, podría seleccionar a Lin Feng de inmediato. Dolan, el dueño de los Knicks, vio la sombra de muchas superestrellas en Lin Feng. Su enfoque de juego ha convertido a los Knicks en un desastre desde que entraron en el siglo XXI. Una vez se convirtió en el favorito de Lambai de innumerables fanáticos. Es una broma, pero Dolan sigue su propio camino. De hecho, en el mundo anterior al renacimiento de Lin Feng, los Knicks estaban en mala forma desde que entraron en el siglo XXI, y cuando él renació, todavía no había esperanzas de resurgir. Sin embargo, Dolan tiene suerte esta vez. Si finalmente puede conseguir a Lin Feng, podrá regresar por completo para los Lakers. El gerente general Mitch Kukchak, un anciano de unos 50 años, también vio las semifinales de la MKA que se jugaron por adelantado esta noche. Poco después de que terminó el juego, siguió llamando. La persona que lo llamó era el cazatalentos de los Lakers y su evaluación de Lin Feng mejoró nuevamente. Luego fue llamado por el actual controlador de los Lakers, Jim Bush, y finalmente por la estrella de los Lakers, Kobe. Tenían intenciones similares. Simplemente encuentre una manera de conseguir que Lin Feng a través del comercio. Los Lakers intercambiaron todas las selecciones de primera ronda de los Gritsleys en febrero de este año, y solo tuvieron la selección general número 58 en la segunda ronda, que obviamente era imposible de seleccionar. Lin Feng. Pero Kobe espera tener un excelente compañero delantero. Es muy optimista sobre la defensa y la velocidad de Lin Feng, como los Gritsleys, Clippers, Kings, Trailblazers y Warriors. Los Mavericks y otros están ajustando sus planes preliminares. Sin embargo, Lin Feng no sabía que debido a su continua y loca actuación, especialmente en la batalla de esta noche con Rose, llevó al equipo a la final. Su destacada actuación ha conmocionado por completo a Lamba, provocando que más de una decena de equipos cambien de planes. El partido de esta noche fue muy agotador para él y estaba un poco agotado físicamente, por lo que regresó al hotel donde se hospedaba el equipo. Después de hablar con mis padres y algunos buenos amigos, apagué el teléfono y me desperté naturalmente. La sede de la final pasado mañana todavía era un gran estadio en San Antonio. El siguiente paso fue el entrenamiento y la coordinación táctica. El entrenador en jefe Ben Olland diseñó muchas tácticas para Lin Feng, especialmente defensa de zona, doble equipo y distribución física. Las tan esperadas finales de la AMCA llegaron según lo programado dos días después. Hora del país M, 7 de abril. Lamba se suspende hoy. Abran paso a las finales de la AMCA. San Antonio, la segunda ciudad más grande de Texas, ha vuelto a convertirse en el centro de atención de Estados Unidos. Incluso el año pasado, G.D. Spurs, liderado por P, llegó a la final, lo que no fue tan sensacional como lo es hoy. Porque la final del torneo de baloncesto masculino de la AMCA más visto en Norteamérica se disputará esta noche en el Alamo Arena. Ante ayer, Lin Feng llevó a los UCLA Bruins a derrotar a los Tigres de la Universidad de Memes liderados por Rose, tomando la delantera para avanzar a la final de la ANCA. También ante ayer, el primer grupo de semifinales terminó con casi una hora de retraso y se anunciaron los resultados del otro grupo de semifinales. Tres jugadores de nivel MBA, Mario Chalmers, Brandon Rush y Darryl Arthur, llevaron a los High Hawks de la Universidad de Kansas a una victoria 84-66 sobre Danny Green, T. Lawson y los Tareels de la Universidad de Carolina del Norte liderados por Tilleransbrook. Después de ingresar a March Madness, habrá cinco rondas eliminatorias. Los UCLA Bruins y los University of Kansas High Hawks avanzaron a la etapa final. Desde que entró entre los cuatro finalistas, los medios externos e Internet han informado mucho sobre ello. Los países de todo el mundo que han obtenido los derechos para transmitir en vivo o transmitir las finales de la ANCA también transmitirán y transmitirán en vivo esta batalla cumbre esta noche, que puede describirse como una fiesta para los fanáticos del baloncesto. Especialmente después de que anteayer se decidieron los dos equipos finales, las noticias sobre las finales de la ANCA fueron abrumadoras, lo que provocó que todo el país M e incluso los fanáticos norteamericanos cayeran en una acalorada atmósfera de discusión. Las finales de la ANCA también afectan los nervios de muchos equipos de la ANBA, especialmente aquellos equipos que tienen selecciones de primera ronda. Al evento no solo acuden ojeadores, sino también directivos de equipos e incluso propietarios. Muchas superestrellas de renombre de la ANBA también vinieron a ver el partido. En particular, la mayoría de los jugadores que vinieron de los UCLA Bruins y los University of Kansas High Hawks ingresaron a la ANBA a través del draft vinieron para apoyar a sus respectivas alma mater. Los jugadores que iban a jugar mañana no pudieron acudir al lugar y se quedaron frente al televisor para ver la transmisión en vivo. Houston, también parte de Texas, no está lejos de San Antonio, a unas dos o tres horas en coche. Además, el equipo Mosaic no tendrá partido mañana, por lo que Dayao volvió a aparecer para apoyar a Lin Feng. National Tianchao Televisión 5 comenzará a transmitirse en vivo a las 7 an. Solo. Este día no es un fin de semana. Muchos fanáticos y espectadores nacionales solo pueden ver la transmisión en vivo a través de texto. Ambos equipos entraron a la arena al menos dos horas antes para prepararse. Según el tiempo acordado, los dos equipos se turnaron para utilizar el campo para calentar. Mientras un equipo caliente realiza entrenamiento adaptativo en el campo, el otro equipo estará en el vestuario realizando preparativos como el diseño táctico y la movilización antes del partido. En este momento, el equipo Ucla Bruins, que ha finalizado su calentamiento, se encuentra haciendo arreglos tácticos en el vestuario. Su oponente, la Universidad de Kansas, no tiene una estrella deslumbrante como Rose, la popular selección número uno. Pero su alineación es más equilibrada y tiene una gran integridad tanto en ataque como en defensa. En cada juego que juegan, los jugadores en diferentes posiciones se levantan y explotan. Este tipo de equipo con muchos puntos florecientes es en realidad más difícil de jugar que un equipo con uno o dos novatos populares. La famosa escuela de baloncesto de Carolina del Norte cuenta con el extremadamente impactante Tilauson y el mejor jugador de 3D Randy Green. Pero fueron fácilmente derrotados por la Universidad de Kansas por 18 puntos. Jordán, que vino hoy a ver el partido con la cara negra, es de Carolina del Norte, una famosa escuela de baloncesto. Estuvo en el lugar la noche anterior para apoyar a su alma mater, Carolina del Norte, pero al final se fue temprano con enojo y decepción. El viejo gánster está aquí esta noche. Además de apoyar a los Ucla Bruins para vengar a su alma mater, también quiere observar y evaluar personalmente a Lin Feng. Porque sus Charlotte Botcats tienen dos selecciones de primera ronda. Si la Universidad de Kansas puede encontrar un tipo de equipo similar en Lamba esta temporada, debe ser el equipo de los Pistons que derrotó a los Lackers en F4 en 2004. Oye, Lin, dije que había más gente en la final. ¿Tienes miedo? Cuando Lin Feng, Westbrook y otros compañeros de equipo entraron a la arena, una vez más quedaron sorprendidos por la cantidad de espectadores. Mirando a su alrededor, estaban todos llenos de gente. Esta vez. Este estadio tiene capacidad para 65.000 espectadores. El estadio parecía estar casi lleno. Lin Feng estimó que al menos más de 50.000 personas vinieron a ver el partido. Cuando escuchó a Westbrook sonreír y bromear, solo pudo negar con la cabeza y decir con una sonrisa. Es una locura que tantos espectadores vinieran a un partido de baloncesto y lo convirtieran en un partido de fútbol. Lin, no entiendes esto. Este es el punto final de March Madness. Lankaa no tiene el ambiente empresarial de Lamba, es más baloncesto puro. Los play-offs de Lamba son un sistema de juego al mejor de 7, mientras que las rondas eliminatorias del March Madness de Lankaa son un juego en el que se gana una sola victoria, así que puedes imaginar por qué los juegos que vivimos fueron tan intensos. Este es el amor por el baloncesto y la búsqueda de los sueños. Si no quieres dejar arrepentimientos, debes tratar cada partido como el último. Todos harán lo mejor que puedan y nunca se rendirán. Y el partido de esta noche contra la Universidad de Kansas también es un campeonato seguro. Al igual que las rondas eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, especialmente la competición final por el campeonato y el subcampeonato, la competencia es la más feroz. Entonces, si hay decenas de miles de espectadores en el lugar, ¿todavía crees que es mucho? Si se compara con la final del Mundial de Fútbol, la presencia de más de 50.000 espectadores en este estadio no es mucha. Pero este es un partido de baloncesto y hay de 2 a 3 veces más espectadores que las finales de Lamba. Por el contrario, este es un partido de baloncesto. Al mismo tiempo, muchas familias en China miraban el Canal 5 de China Televisión. Entre ellos, los padres de Lin Feng se levantaron antes de las 6 en punto y encendieron el canal de televisión. Se limpió el interior y el exterior de la casa, y las mesas y bancos se limpiaron dos veces. La madre de Lin Feng estaba hirviendo agua para hacer té y preparando frutas y gachas porque estaban allí hoy. Invitó a vecinos y familiares cercanos a ver el partido. ¿Cómo se llaman las finales de la ANCA? La madre de Lin Feng no sabía nada sobre este juego de baloncesto de alto vuelo. Ella siente que es fácil lesionarse en el baloncesto y que no tiene futuro antes de estudiar. Ella solo ha oído hablar de Yao en todo el país, y solo Lin Feng y su padre vieron los Juegos Olímpicos de 2004. Insista en ver partidos de baloncesto. Lo más molesto para Lin Feng Xiao es que a su madre le preocupa que Yao sea tan alto que no pueda encontrar una esposa. Pero no esperaba que la altura de Lin Feng aumentara repentinamente a 1.90 metros en el examen de acceso a la universidad. Más tarde, creció a 1.93 metros, lo que preocupó a su madre. Especialmente cuando Lin Feng abandonó la universidad de Yenqin y se fue a estudiar al país M, su madre estaba aún más ansiosa cuando escuchó que Lin Feng no estaba en la universidad. Estudia mucho y juega baloncesto a ciegas. Ahora incluso está en la televisión, es China Televisión. En cuanto al padre de Lin Feng, ve muchos partidos de baloncesto, especialmente la generación anterior de jugadores nacionales de baloncesto masculino en los Juegos Asiáticos y los Juegos Olímpicos. Más tarde, Yao se convirtió en el primer jugador internacional elegido como el No. 1. Elección en Lamba. China Televisión transmitió casi todos sus juegos. El padre de Lin Feng se enteró de Lamba, pero todavía no sabía nada de Lan Kala. También es un juego muy impresionante. Es incluso más influyente y popular en el país M que Lamba, por lo que el padre de Lin Feng, que espera tener un hijo exitoso, inmediatamente invicta a sus vecinos y amigos que no tienen más remedio que verlo. Incluso llamó a los amigos que vinieron para recordarles que miraran. En ese momento, la voz del presentador San Zempin llegó desde el televisor de la sala de estar. Estación de Televisión China. Estación de Televisión China. Estimados espectadores frente al televisor, buenos días. Aquí, Tian Chao Televisión Sports Channel transmite las finales de Lan Kaa para usted. Los Ukla Bruins, liderados por el jugador chino Lin Feng, juegan contra los Jaiyawks de la Universidad de Kansas. Lin Feng anotó 45 puntos ante ayer y se convirtió en el foco más deslumbrante de toda la cancha. Lideró al equipo para derrotar a los Tigres liderados por Ross, la primera selección, y se convirtió en el primer jugador chino en llegar a la final. Según las estadísticas, en el Alamó Dome de San Antonio había más de 53.600 espectadores. Vimos que ahora había enormes multitudes en las gradas, punto punto punto. En la gran sala de estar de la casa de Lin Feng, los ojos de todos se abrieron con sorpresa en este momento. Tanta gente. Lao Lin, ¿qué equipo acaba de decir el anfitrión que representa Xiaofeng? Bruins. Estos extranjeros son tan extraños. Todos usan animales para obtener sus nombres. ¿No tienen que trabajar sus extranjeros? Decenas de miles de personas fueron al estadio para ver el partido a plena luz del día. Quinta tía, ese es el país M de allí, ahora es de noche. Silencio, Lao Lin, ese es tu chico. Es realmente Xiaofeng, ha crecido tanto. Dios mío, Xiaofeng es una gran estrella ahora, mucha gente lo aplaude y grita. Es realmente guapo y guapo, Lao Lin, mi Xiaomei y Xiaofeng todavía son compañeros de clase en la escuela primaria. ¿Crees que deberías darle el número de teléfono de Xiaomei y Xiaofeng? Creo que son una buena pareja. Alamo Arena. La genial ceremonia de entrada ha terminado. El equipo de comentaristas que llegará al lugar esta noche sigue siendo Kenny Smith, Barclay y Ray Giemiller. Hola Charles, ¿a qué saben los calcetines de Kenny? Ray Giemiller quiso reírse cuando vio a Barclay y bromeó con una sonrisa. Ganó a Barclay en la última apuesta, aunque no obtuvo ningún beneficio. Pero aún puede avergonzar al maldito y hablador Barclay. Bastante cómodo. Buclay dijo sin palabras. Ray Giemiller, si no mencionas esto, aún podemos ser amigos. Kenny Smith, que estaba sentado en el medio, fue el beneficiario de la apuesta. Cuando vio a los dos compañeros tratando de pelear entre sí cuando se encontraron, inmediatamente cambió de tema. Charles es en realidad un todoterreno, pero echemos un vistazo a las alineaciones iniciales de los dos equipos. Aquí en la batalla final que determina el campeonato, ¿qué jugadores serán enviados por cada lado para comenzar el juego? Los Ucla Bruins han continuado con su alineación titular más común de las últimas cuatro rondas eliminatorias. Parece que las grandes victorias consecutivas sobre los oponentes han dejado al entrenador Ben Olland muy satisfecho con esta alineación. Roussel Westbrook, Lin Fenn, Hoshub, Mutai y Kevin Lopp. Después de que los High Oaks de la Universidad de Kansas derrotaran a Carolina del Norte por 18 puntos en las semifinales, el entrenador Bill Sheff una vez más envió esta alineación confiable esta noche, a saber, Mario Chalmers, Brandon Rush y Roussel Robinson, Jackson y Dariel Arthur. Los alas ofensiva y defensiva de los Ucla Bruins se centran en la troika de Westbrook, Lin Fenn y Lopp, y cuentan con el apoyo de otros jugadores de rol. Por lo tanto, si quieres derrotarlos, debes encontrar una manera de restringir a estos tres, especialmente es Lin Fenn quien continúa desempeñándose de manera brillante. Creo que todos los que han visto el juego entienden esto. Los Tigres de la Universidad de Memes hicieron todo lo posible para limitarlos ante ayer, pero al final perdieron por 13 puntos, a pesar de su excelente defensa contra Westbrook y Lopp. Pero hicieron muchos ajustes y probaron todo tipo de métodos, pero no pudieron detener a Lin Fenn, lo que le permitió anotar unos sorprendentes 45 puntos. En el lado defensivo, también envió 5 robos y 2 bloqueos. Este es un asesino sediento de sangre tanto en ataque como en defensa. También será la amenaza más problemática para los Hyawks de la Universidad de Kansas esta noche. Si pueden detener a este novato Lin Fenn determinará si al final pueden ganar el juego. Por el contrario, los Hyawks de la Universidad de Kansas no tienen un novato extremadamente popular, pero tienen una fuerza interna y externa equilibrada y una comprensión tácita de sus tácticas generales. Es difícil encontrar un enfoque defensivo. Este es un gran desafío para los Uclavruins porque no conocen a su oponente y quién se enfrentará y realizará una actuación impactante esta noche. Punto punto punto. Tras la elocuente presentación de Kenny Smith, aparecieron en la cancha los jugadores titulares de ambos equipos. Lin Fenn se quitó la ropa larga y los pantalones y chocó con sus compañeros de equipo uno por uno. Lin, tu primera prioridad es la ofensiva. Kevin se enfrentó hoy a Darill Arthur, un gran hombre duro. Ruselli tiene una ventaja de talento sobre Mario Chalmers, pero sus capacidades defensivas generales son muy fuertes, especialmente son buenos robando después de ataques dobles repentinos. Una vez que Ruselli se encuentra con esta situación, a veces se vuelve impulsivo y se olvida de pasar el balón. Si defender a Brandon Rush requiere demasiada energía, puedes cambiar las defensas con Ruselli o Chupu. Son un equipo con un excelente trabajo en equipo. Es imposible evitar por completo su transferencia de balón y co-operación, por lo que nuestra potencia de fuego ofensiva debe continuar. Ahora te dejo esta importante tarea. Servir como nuestro asesino ofensivo. Justo cuando Lin Feng subió al escenario, el entrenador Olland le advirtió repetidamente. En la final para decidir el campeonato, por no hablar de los jugadores de los dos equipos, hasta los entrenadores estaban nerviosos. Entrenador, espere con tranquilidad para ganar el trofeo del campeonato. Voy a derrotar a Brandon Rush, voy a derrotar a la Universidad de Kansas. Todo lo que tienes que hacer es confiar en mí. Lin Feng chocó los puños con el entrenador Olland y sonrió con calma y confianza. El entrenador Olland inmediatamente asintió con satisfacción después de escuchar esto. Admiraba la arrogante confianza de Lin Feng. Pronto, el árbitro señaló que los dos equipos enviaron gente a saltar balones. Kevin Love y Darryl Arthur caminaron hacia la línea central de la cancha. Roto. Arthur, que tiene una envergadura larga y mejor poder de salto que Love, ganó el salto. Los high-hawks de la Universidad de Kansas tenían el balón. El talento atlético de Chalmers era mucho peor que el de Westbrook, por lo que dribló el balón por la zona de ataque. Es muy cauteloso al hacerlo. No tiene la explosividad y velocidad de Rose, de lo contrario no habría necesidad de ser tan tímido. Es una pena que Chalmers no sea Rose y pueda confiar en su talento para vencer a Westbrook. Aunque tiene una buena carrera de campeonato después de ingresar a Lamba, incluso jugó como base titular de los tres grandes de Leat. Pero la final de la NK de esta noche. Lin Feng estaba decidido a ser el campeón. Después de que Chalmers llevó el balón a la zona de ataque, le indicó a Arthur que cubriera el pit con roll. Todavía no era tan fuerte. Estallido. Westbrook fue bloqueado por el fuerte Arthur y Chalmers aprovechó la oportunidad para girar hacia la derecha. Se encontró con Lop, que se acercaba a defenderlo, y aprovechó una pequeña oportunidad para derrotarlo. Chalmers continuó driblando rápidamente y sacudió a Lop. Después del centro de gravedad, decidió decisivamente acelerar el avance. Mutai, el ala pivot de los Ucla Bruins, rápidamente soltó al hombre que estaba protegiendo y rápidamente se acercó para cubrirse. En este momento, Brandon Rush, que estaba protegiendo a Lin Feng, vino por la derecha. El ala acelera para deslizarse hasta la línea de fondo. Esta es una táctica de bandeja dividida que él y Chalmers usan a menudo. Lin Feng ha estudiado repetidamente su vídeo y cooperación táctica antes del juego, y está familiarizado con ello. Bastante seguro. Chalmers vio a Mutai acercarse y a Lop persiguiéndolo. Saltó con decisión y le pasó el balón a Brandon Rush, que estaba a punto de deslizarse por la línea de fondo. Para ellos, son tan hábiles que pueden completarlo con los ojos cerrados. Chalmers en realidad eligió lucirse o pasar el balón sin mirar a la persona. Lin Feng voló como una imagen residual de un rayo. Roto. Chalmers. El pase sin mirar fue cortado directamente por Lin Feng. Justo cuando Chalmers giró la cabeza para celebrar, encontró a Brandon Rush parado allí, aturdido. Los dos se miraron sorprendidos. ¿El baloncesto es un acabas de perderlo? ¿Ese novato fue demasiado rápido, no? Lin Feng no perdió el tiempo después de cortar el balón y rápidamente se lo lanzó a Westbrook, que volaba por el medio campo. Atropelló. Vuelve a la defensa. Vuelve rápidamente a la defensa. Punto punto punto. Bill Schiff, entrenador en jefe de los High Oaks de la Universidad de Kansas, se mantuvo al margen y gritó ansiosamente a Chalmers y a otros en la cancha. Pero todavía era demasiado tarde. Westbrook se apresuró y atravesó toda la cancha para hacer una bandeja. El tiempo más rápido de Lamba fue de menos de cinco segundos. Entonces solo recibieron el pase de Lin Feng durante medio juego, entonces, ¿dónde tendrían la oportunidad de ponerse al día? Estallido. Este tipo ha desarrollado un estilo de juego violento desde la competición de Lancara. Después de correr por toda la cancha, hizo un fuerte mate. 2-0. Próxima ronda. Chalmers dribló el balón por la zona de ataque y lo lanzó a Darryl ya. Sí, estallido. Arthur golpeó al Oaks de espaldas a la canasta. Pero cuando extendió la mano para realizar el segundo tiro, descubrió que faltaba la pelota de baloncesto que tenía en la mano. Resultó que Brandon Rush estaba corriendo sin el balón y simplemente rodeó la línea de fondo y estuvo a punto de escabullirse y robar uno. Sin embargo, Lin Feng simplemente lo dejó ir y rápidamente se acercó para quitarle la pelota a Arthur. Cuando Arthur y Chalmers se enteraron, Lin Feng ya había golpeado la pelota y acertado el triple. Pelota. U. Orientación precisa. El estilo de juego de Lin Feng esta noche es muy claro. Atacar primero. Jugó de manera proactiva al principio y finalmente amplió la diferencia de puntos para crear presión sobre el oponente. 5-0. Dos robos fantasmales consecutivos, instigando el contraataque defensivo de Westbrook, Lin Feng incluso acertó un triple desde una larga distancia, sellando su garganta con una espada. Wow tilde tilde. Hubo un estruendoso aplauso. La atmósfera explotó al instante. ¡Ay Dios mío! Bien hecho, Lin. Wow. Es simplemente un asesino. Oh, Dios, el primer tiro fue un triple super largo. Punto punto punto. Los vítores y vítores en la escena resonaron por toda la arena. Jordán, que estaba sentado en el asiento VIP al margen, miró a Lin Feng con ojos brillantes. Este novato tiene una habilidad que no tiene, que son los triples seguros y precisos. Jordán ha visto muchos tiradores destacados, incluido su antiguo rival Rayl Giemiller y sus compañeros de equipo Kukok, Cole y otros jugadores, así como la última generación dorada de 1996, Ray Allen. Pero los triples de esas personas no son tan buenos como los de Lin Feng. Jordán nunca había visto a un jugador realizar un triple relámpago justo después del entretiempo. Es como completar un tiro normal en lugar de depender de la suerte. Pero aún así logró dar en el blanco. Cuando Lin Feng entró en las rondas eliminatorias de March Madness, organizó esta emocionante escena dos veces. Obviamente nadie lo está protegiendo en la mitad, por lo que puede entrar fácilmente y completar la volcada. Pero Lin Feng eligió un triple super largo, dándole a su oponente un comienzo poderoso. Este chico es interesante. Jordán, que había estado deprimido durante casi dos días porque su alma mater, Carolina del Norte, perdió, finalmente tenía una sonrisa en su rostro. Volvió la cabeza y miró de lado al director general, Rob Higgins, que también era su buen compañero en los Bulls. Señaló a Lin Feng y dijo con una sonrisa. Rob, ¿qué piensas de ese novato? Higgins también miré atentamente los vídeos del juego de Lin Feng y recibí informes de exploración. Como ex compañero de equipo de los Bulls y actual jefe, Jordán de repente le preguntó qué pensaba de Lin Feng. Higgins sabía que Jordán estaba muy interesado en este novato chino y quería ser seleccionado como el núcleo del equipo. Comentó con admiración. Súper seguro, triples precisos, talentoso ofensivamente, extremadamente centrado en la defensa, personalidad extravagante, estilo Stredball, asesino en los momentos críticos. ¿Crees que podremos atraparlo? Jordán volvió a plantear una pregunta. Higgins no dio falsas garantías, pero dijo la verdad. Tenemos dos selecciones de primera ronda. Creo que nuestra suerte no será mala y deberíamos poder obtener las tres primeras selecciones. Entonces podremos seleccionarlo. Si realmente no puede ser seleccionado entre las tres primeras selecciones, creo que con tantos equipos prestando atención y compitiendo por él ahora, Lin no quedará fuera de las siete primeras selecciones en el peor de los casos. Entonces, si no obtenemos las tres primeras selecciones, según nuestro récord actual, probablemente solo obtendremos la selección número 9. Será muy difícil seleccionarlo directamente. Si no puedes seleccionarlo, entonces solo podrás tomar la ruta comercial. Pero no tenemos muchas fichas en nuestro equipo para deshacernos de él, a menos que renunciemos a capacidades de combate inmediato de nivel All-Star como Gerard y Jason, o renunciemos a Okafor, un centro potencial. Después de escuchar el análisis de Higgins, Jordán inmediatamente guardó silencio. Este es el mejor jugador de su equipo. ¿Vale la pena conseguir un novato chino? Al mismo tiempo, otros jugadores en la escena, los propietarios y la gerencia del equipo, están pensando si pueden conseguir a Lin Fen, o qué precio costará cambiar por Lin Fen, y si vale la pena en la cancha. Acaban de derrotar a Carolina del Norte por un gran marcador la noche anterior. Los AUX no son un equipo que ahorra combustible. Su capacidad para adaptarse sobre el terreno es muy buena. Rápidamente encontraron su propio ritmo ofensivo y aplicaron resueltamente las tácticas de entrenamiento. Chalmers y Brandon Rush se turnaron para usar la pantalla. Atacó el interior de los Uklavruins, provocando faltas a Robby Mutai, y anotó 3 puntos con 3 de 4 tiros libres. Luego, Westbrook de los Uklavruins dribló el balón hacia el interior y se enfrentó al doble equipo. Fuera de la línea de 3 puntos, el alero Hoshub estaba en posición abierta, pero el tiro de 3 puntos de Upp terminó en estrique. Los High Oaks de la Universidad de Kansas, que tenían una ofensiva y una defensa equilibradas, aprovecharon esta oportunidad para defender y contraatacar. El pívot atlético de seguimiento, Darill Arthur, hizo una volcada e inmediatamente le dieron a los Uklavruins una ventaja de 5-0, empatando el marcador a 5. Fue realmente difícil lidiar con un equipo tan orientado al equipo. Ah. Las dos rondas acaban de hacer que Lin Feng se diera cuenta de que los High Oaks de la Universidad de Kansas pueden vencer a la famosa escuela de baloncesto de Carolina del Norte y avanzar a la final. Es realmente difícil subestimar a las dos partes. Westbrook se abrió paso y venció al oponente 2-1, y el oponente respondió inmediatamente con un triple. Lin Feng hizo un corte rápido y se hundió, y el ala pívot del oponente, Jackson, respondió con un tiro de media distancia, 10-10. Una vuelta. Los Uklavruins de repente crearon una defensa en toda la cancha y presionaron con fuerza. Lo vendió el balón a Westbrook, que no fue separado por Chalmers y Bran. Den Rush se unió para robar y Westbrook estaba tan enojado que dejó de regañar y sonrió alegremente porque Chalmers y Brandon Rush formaron doble equipo con Westbrook. Después de que se dejó caer el balón, Lin Feng, quien corrió para ayudar con el balón, fue rechazado y recuperó el balón. Al mirar al difícil oponente, Lin Feng decidió jugar solo. Después de alejarle la pelota a Chalmers, corrió hacia adelante. Lo recogió y pasó a Chalmers en un solo paso. Frente al excelente defensor lateral Brandon Rush, que medía 1,98 metros de altura y era fuerte, Lin Feng utilizó un regate súper rápido y disfraces a gran escala para hacerle tambalear. Perdió su centro de gravedad de izquierda de derecha. Inmediatamente después, cuando Brandon Rush fue derribado, Lin Feng lo pasó y se dirigió hacia la canasta. El pivot de los Hayawks de la Universidad de Kansas estuvo extremadamente activo en la pintura. Darill Arthur rápidamente saltó para defender e interceptar. Lin Feng, que viajaba a gran velocidad, no disminuyó la velocidad, sino que hizo un violento cambio de dirección con un amago de sacudir los hombros y la cabeza. Arthur se balanceó mucho hacia la izquierda y su centro de gravedad lo siguió. Sin embargo, el movimiento de Lin Feng cambió de dirección hacia la derecha y aceleró para abrirse paso. Aunque la habilidad atlética de Arthur es muy buena, mide 2,06 metros de altura. El centro de gravedad está tan sacudido. Auge. Arthur perdió el control de su cuerpo y cayó directamente al suelo. Hubo estallidos de exclamaciones en la escena. El avance de Lin Feng hizo que los Hayawks de la Universidad de Kansas se volcaran. Sin embargo, en este momento, Lin Feng solo tenía baloncesto en mente. Sin verse afectado por el mundo exterior, derribó fácilmente a Arthur y se abrió paso hacia la canasta, se elevó en el aire, giró 360 grados en el aire y golpeó la pelota contra la canasta. Estallido. 12 a 10. El elegante y hermoso giro de 360 grados encendió una vez más la atmósfera de la escena. Despertó los vítores y gritos de innumerables fanáticos y espectadores, y muchas personas incluso se pusieron de pie y bailaron, levantando los brazos en alto. Estaban gritando y gritando. Incluso las celebridades que vieron el juego aplaudieron la impactante actuación visual de Lin Feng. O no, debería ser una actuación. Este avance suyo estaba destinado a ser un éxito. Se convirtió en un gol clásico en las finales de la Ancala. Primero, usó su velocidad para pasar a Chalmers, luego pasó a Brandon Rush y finalmente se abrió paso hasta la línea de tiros libres y derribó al fuerte y atlético pivo Darry Arthur. En esta etapa final tan esperada, realmente mostró un giro de 360 grados y una volcada. El avance y la volcada de Lin Feng elevaron instantáneamente la moral de los Ucla Bruins. Regresar. Pues Brock usó velocidad y fuerza para luchar, lo que provocó que Chalmers cometiera un error de pase. Los dos equipos intercambian ataque y defensa. Lin Feng una vez más eligió jugar individuales. Frente a la defensa de Brandon Rush, cargó continuamente para crear espacio. Inmediatamente después. Lin Feng se dio vuelta directamente y disparó un tiro en salto, que fue muy amplio. Brandon Rush se apresuró a bloquear el tiro y hizo tropezar a Lin Feng. ¡Bip! 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 Sonó el silbato del árbitro. Brandon Rush fue sancionado por una falta defensiva. Al mismo tiempo, ¡uh! El enorme tiro en salto de Lin Feng entró en la red. Era una oportunidad de anotar 2 más 1. Se paró en la línea de tiros libres y acertó fácilmente el tiro libre extra. ¡Uh! 15 a 10. Lin Feng logró dos sencillos consecutivos, anotando 5 puntos seguidos para ampliar la brecha. Este fue su décimo punto en este juego. Para ganar esta noche, gana el trofeo del campeonato. Lin Feng estaba completamente preparado. Farke. Eres un sinvergüenza. ¿Cómo puede alguien inclinarse tanto hacia atrás y cometer una falta intencionalmente? ¿Qué clase de habilidad es sumar puntos de esta manera? Después de que Lin Feng golpeara a Brandon Rush con un triple, corrió y comenzó a hablar basura. Sintió que no había cometido falta, pero el árbitro ignoró su excusa. Este tipo de mal genio estaba enojado y le pidió a Lin Feng Feng, el instigador, que desahogara su ira. Sintió que Lin Feng estaba tratando de salirse con la suya. Lin Feng no se rindió en absoluto e incluso dio un paso adelante y le gritó. Puedes golpearme si puedes. Recuerda, no puedes ganar con tu voz fuerte. Al campeonato. Piensa en lo sucios que son tus pequeños movimientos cuando estás a la defensiva. ¿No crees que tienes alguna pista? Eres una ira incompetente, cobarde. Brandon Rush era como un gato al que le habían pisado la cola y rugió enojado. ¿Qué? Maldito bastardo. ¿Qué me regañaste hace un momento? El olor a pólvora es muy fuerte en el campo y el conflicto está a punto de estallar. Oh oh oh. Este es el juego. Confrontación a sangre caliente y conflicto violento. Lin, dale una buena paliza a ese bastardo. ¿Maldecir a alguien si no puedes vencerlo? ¿Todas las personas en Kansas son débiles? Maldito novato chino, ¿por qué el árbitro debería favorecerlo? Punto punto punto. Muchos espectadores en el lugar gritaban y vitoreaban. Los aficionados de ambos equipos se pusieron de pie, agitaron los brazos y maldijeron enojados. La arena, que ya estaba densamente llena de gente, de repente cayó en el caos y el ruido. El personal de seguridad en el lugar patrullaba de un lado a otro por los pasillos como si se enfrentara a un enemigo formidable. Al mismo tiempo, aconsejamos y advertimos a aquellos aficionados y espectadores demasiado emocionados que es mejor no causar problemas. En la corte. Justo cuando las frentes de las dos personas estaban a punto de tocarse, se estaban rociando a quemarropa, o incluso golpeándose. Bip bip bip. Los tres árbitros en la cancha se acercaron rápidamente. Estas son las finales de la Ancala. Había más de 50.000 espectadores viendo la escena y decenas de millones de fanáticos en todo el país e incluso en América del Norte estaban viendo la transmisión en vivo. Si contamos el total, se estima que hay más de 30 millones de aficionados viendo el partido en todo el mundo. Si se produce una pelea durante el partido, tendrá un gran impacto en los tres árbitros. Todos pensarán que son incompetentes e incapaces de controlar la situación. Incluso pueden ser castigados, lo que afectará a sus carreras más adelante. Después de que el árbitro y sus compañeros de equipo alejaran a Lin Fen y Brandon Rush, todavía se gritaban enojados. El árbitro inmediatamente les dio una seria advertencia. Finalmente, cada uno fue sancionado con una falta técnica. Pausa. El entrenador en jefe de los Ucla Bruins, Ben Olland, que estaba ansioso al margen, inmediatamente gritó pidiendo un tiempo muerto. Temía que Lin Fen fuera demasiado impulsivo y atacara al árbitro de una manera joven y enérgica. Como resultado, recibió la segunda falta técnica. Acaba de ser expulsado. Si quiere derrotar al duro oponente de los Jaiyawks de la Universidad de Kansas, debe confiar en la potencia de fuego super ofensiva de Lin Fen. Si comete algún error, el juego estará en juego. Entonces el entrenador Olland inmediatamente pidió un tiempo muerto, con la intención de reemplazar a Lin Fen, y luego dejó que Lin Fen se sentara en el banco y se calmara. Entrenador, no tengo ningún problema. Solo le di una advertencia, ese tipo hizo demasiados movimientos sucios. Puedo distinguir las prioridades, sé la cantidad correcta. Ahora que el marcador está tan ajustado, pueden ponerse al día en cualquier momento con su floreciente estilo de juego. Si no prestamos atención, podrían abrir la brecha. Lin Fen rechazó el acuerdo de sustitución y dio sus propias razones. Entre los equipos de Lanca, el entrenador en jefe tiene autoridad absoluta. Lo que Lin Fen acaba de hacer ya ha tocado la espalda de los entrenadores. Es solo que el entrenador Olland sabe que el análisis de Lin Fen es razonable y que el equipo realmente lo necesita. En cuanto a autoridad y cara en este momento, no cree que el trofeo del campeonato sea importante. Después de todo, los Uclabruins no han ganado un campeonato en 13 años. Para los mejores jugadores de Lanca, este resultado es obviamente extremadamente decepcionante. Lin, recuerda que te ha encargado una falta técnica. Debes saber cómo ajustar tus emociones y dejar de ser impulsivo y conflictivo. Esa es una trampa que pusieron, dejándote saltar a ella deliberadamente. Incluso si no estás satisfecho con ellos y quieres pelear, tienes que esperar hasta que termine el juego. Incluso si me llamas, pelearé con ellos por ti. El entrenador Olland advirtió repetidamente a Lin Fen, temiendo que el joven novato volviera a ser impulsivo. Regresó del tiempo muerto. El juego continuó. Lin Fen continuó apareciendo. Y Brandon Rush, que casi tuvo una pelea con él, también empezó de nuevo. Vamos. Parece que para ganar el partido de esta noche y ganar el campeonato final, los entrenadores de ambos equipos solo quieren poner a sus mejores jugadores en la cancha. Los High Oaks de la Universidad de Kansas ajustaron su defensa. Especialmente contra la defensa de Lin Fen. Con Brandon Rush como defensa principal, las dos alas ayudan a defender y formar doble equipo. Mientras Lin Fen se abra paso y entre por el interior, los dos grandes hombres del interior inmediatamente reducirán la defensa y formarán doble equipo y bloquearán. Lin Fen, que comenzó con un ataque feroz, fue perseguido e interceptado por tres líneas de defensa. Según las palabras originales de su entrenador en jefe Bill Sheff, si la disposición de tal conjunto de barriles de hierro no puede detener a Lin Fen, entonces no tendrán nada que decir incluso si pierden. Obviamente. Antes del partido, los High Oaks de la Universidad de Kansas analizaron y estudiaron especialmente el vídeo de los Uclavruins, especialmente para ver cómo esos equipos eliminados defendían a Lin Fen. Como el jugador más loco que entró en March Madness, Lin Fen ganó los títulos de puntuación y robo. Además, tiene el valor de victorias y derrotas más alto en la cancha, superando a muchos novatos populares de Lamba. En comparación con la alineación central de las estrellas gemelas de Rick Rose y Douglas Roberts de los Tigres de la Universidad de Memphis, los High Oaks de la Universidad de Kansas tienen jugadores destacados en todas las posiciones. Este equipo tiene una ofensiva y una defensa equilibradas y una mejor coordinación general del equipo. Utiliza velocidad y una defensa feroz para tener a todos en el equipo y está lleno de resistencia. Y ya fuera Brandon Rush, que defendía principalmente a Lin Fen, o los jugadores que ayudaban a defender equipos dobles, lucharon ferozmente, casi todos con confrontación física, y las constantes batallas consumieron la fuerza física de Lin Fen. Sin ninguna exageración. Este es el oponente más fuerte que Lin Fen ha encontrado desde que entró en March Madness. Aunque el oponente no tenía un jugador estrella popular, no es de extrañar que Carolina del Norte fuera derrotada por 18 puntos. Próximo. La eficiencia ofensiva de los Ucla Bruins no fue alta y Westbrook volvió a cometer un error de pase. Incluso hubo un choque con el balón y se sancionó falta ofensiva. Westbrook, un tipo con gran impacto, tuvo problemas contra los rápidos robos de doble equipo de los Kansas High Oaks y luego los interminables cambios de defensa. Esta capacidad para manejar equipos dobles y ayudar a la defensa la llevó tres temporadas de lucha para desarrollarse gradualmente incluso después de ingresar a Lamba. Ahora Westbrook depende más del talento para jugar, con avances basados en la velocidad y el poder explosivo, y asistido por los tiros en salto puntuales e inexactos en ese momento. Era como un boxeador feroz, como si golpeara algodón. Los jugadores de los High Oaks de la Universidad de Kansas han jugado juntos durante mucho tiempo, tienen un entendimiento tácito de cooperación y son muy disciplinados en la ejecución de tácticas, y saben cómo explotar sus fortalezas y superar sus debilidades. Por ejemplo, si sus talentos como la velocidad y el impacto no son tan buenos como los de Westbrook, usarán inteligentemente cambios de defensa ilimitados para causarle faltas ofensivas, o de repente harán doble equipo y presionarán. Aunque el Obincide tiene un buen sentido para bloquear y atrapar rebotes, y sus sencillos de regreso a la canasta, sus tiros de media y larga distancia y sus habilidades ofensivas secundarias son buenas, sus deficiencias también son obvias. Tiene una velocidad de movimiento lateral lenta y una capacidad atlética promedio. Al enfrentarse a hombres grandes fuertes o rápidos, su capacidad de confrontación es débil, su envergadura es corta y su capacidad para proteger el marco es promedio. Bill Schiff, entrenador de los High Oaks de la Universidad de Kansas, desarrolló una serie de tácticas defensivas específicas para abordar estas desventajas de los Uclavruins, que pronto obtuvieron resultados. En el lado ofensivo, utilizaron constantes transferencias de balón y pick and rolls de pantalla, y luego todos los jugadores en el campo comenzaron a moverse. Combinaron las líneas interior y exterior con una combinación imparable y tuvieron éxito en todas las direcciones. Una racha ofensiva de 10-3 permitió a los High Oaks de la Universidad de Kansas tomar la delantera. 18-20. Frente a la defensa de zona y la defensa de cambios ilimitados de los High Oaks de la Universidad de Kansas, los Uclavruins lo pasaron mal y no pudieron encontrar una solución. No pudieron abrirse por dentro, no pudieron abrirse paso y no pudieron realizar ningún tiro exterior. Lin Feng, que tenía la potencia de fuego ofensiva más fuerte, fue perseguido e interceptado por tres líneas de defensa. Y mucho menos disparar, hay muy pocas oportunidades de conectar con el balón. Por el contrario, hay constantes movimientos sin balón y constante enfrentamiento físico, que consume energía física. Pausa. Ben, entrenador en jefe de los Uclavruins, Oyan, que estaba al margen, pidió ansiosamente un tiempo muerto. De hecho, a juzgar por la forma en que juegan los High Oaks de la Universidad de Kansas en ambos extremos de la cancha, Lin Feng siempre sintió que le parecía muy familiar. Fin del partido durante el descanso, se acordó rápidamente. Esta es la táctica de pelota pequeña que lanzarán los futuros Warriors en Lamba. La alineación de cinco pequeños de la muerte. Infinitos cambios de defensa, rápidas transiciones ofensivas y defensivas y constantes pick and rolls de pantalla. Los triples, los avances interiores y los contraataques defensivos son los puntos principales. Los cinco jugadores en el campo están activos y casi todos los jugadores en cada posición tienen la capacidad de sostener el balón y atacar. Green, sus habilidades para correr y sus rápidas bandejas son excelentes, y los triples de Thompson son muy precisos. Sin embargo, Lamba actual todavía está dominada por el Soles entrenados por Mustache D'Antoni. Han jugado la ofensiva más agradable de Lamba. Se puede decir que el estilo de bombardeo de este equipo de los Suns es en realidad el origen del futuro de los Warriors para liderar la liga, pero actualmente nadie es optimista al respecto, especialmente los entrenadores. La alineación inicial enviada por los High Outs es sólo una versión debilitada de la alineación pequeña de los Cinco de la Muerte, pero sigue siendo muy letal cuando se juega en un escenario como la Mkara. Después de todo, las habilidades de Wesbrook y Lov aún no se han pulido. Más dependen del talento para jugar, y en cuanto a otros jugadores de rol, es aún peor. Para romper la alineación pequeña de Cinco Muertes y el estilo de pelota pequeña de los Warriors, a menos que tengas un gran hombre dominante como el Tiburón Pico, o simplemente como antes. Sólo con el todopoderoso James y el asesino Irving podrían esperar derrotarlos. Después de que Lin Feng descubrió este problema, rápidamente encontró al entrenador Ben Ollant. Entrenador, no podemos seguir su ejemplo. Sus jugadores en cada posición no deslumbran, pero su trabajo en equipo y su integridad son fuertes. Si siguen su ritmo, sus tácticas de balón pequeño entrarán en juego. El entrenador Ben Ollant rápidamente captó el núcleo y preguntó dubitativo. ¿Tácticas con balón pequeño? Wesbrook, Lov y otros jugadores centraron su atención en Lin Feng. ¿Dar consejos al entrenador? Y también fue una guía táctica. Lin Feng no se ocultó y asintió directamente para explicar. Sí, es el estilo de juego de bombardeo de los actuales Mba Suns, pero es ligeramente diferente a ellos. Los Suns tienen tres All Stars, por lo que es un pit and roll con ellos como núcleo. Al mismo tiempo, se agregan dos jugadores tipo tirador 3D para atrapar el balón y completar triples abiertos. Todo el equipo juega a un ritmo rápido, casi todos juegan corriendo, y la defensa es defensa de zona y defensa ilimitada. Cambios. Nuestro oponente a tan noche es algo similar a los Suns, pero no tienen jugadores estrella deslumbrantes como los Suns. En cambio, los jugadores en varias posiciones están más equilibrados, pero su estilo de juego es más desinteresado y tácito. Así que creo que necesitamos romper su defensa de zona y este tipo de cooperación general, o nuestros triples externos serán tan letales que tendrán que ahorrar para expandir el espacio defensivo. Esto también ejerce presión sobre sus cambios ilimitados de defensa, y correr de un lado a otro consume mucha energía. En ese momento, el avance de Ruselli no sería tan difícil. La presión ofensiva de Kevin en el interior también se reducirá y podrá aumentar sus esfuerzos para matar. Hay otra forma, es decir, el equipo hace todo lo posible para cubrir el pick and roll para Ruselli y para mí. Nos abrimos paso desde dos direcciones diferentes para atacar su defensa y atraer equipos dobles. Kevin sube al poste alto. Para realizar tiros lejanos. Al mismo tiempo, también necesitamos dos compañeros de equipo con altos porcentajes de tiros de media distancia, para que puedan aprovechar las oportunidades de tiro abiertas que brindamos. Después de que Lin Fen terminó su análisis de una vez, todos quedaron conmocionados y atónitos. Tanto el cuerpo técnico como los jugadores parecían haber visto extraterrestres. Este coeficiente intelectual de baloncesto es aterrador. Todos pensaron que Lin Fen había analizado las tácticas ofensivas y defensivas de su oponente justo después de la confrontación anterior, e incluso había proporcionado soluciones simultáneamente. Monstruo. De hecho, es uno de los mejores estudiantes de China. Incluso si no sigues jugando, puedes convertirte fácilmente en entrenador. Pero este chico es solo un estudiante de primer año y tiene menos de 20 años. El entrenador Ben Olland vio al serio Lin Fen terminar su análisis e incluso lo ayudó a encontrar una solución. Los ojos de este viejecito que tenía más de 50 años brillaron de repente y no pudo contener su emoción y alegría. Ha analizado las tácticas ofensivas y defensivas de los High Yawks de la Universidad de Kansas muchas veces, pero nunca ha encontrado un equipo de plantilla similar y no sabe cómo romper su defensa de zona y su juego de ritmo rápido. Nunca lo imaginé. El apuesto y masculino novato chino frente a ella había estudiado estas cosas a fondo en menos de 10 minutos de pelea con su oponente, y también pudo idear un plan para derrotar a su oponente. Incluso le dieron al estilo de juego de los High Yawks de la Universidad de Kansas un nombre llamado Tácticas de Pelota Pequeña. Una idea pasó por la mente del entrenador Olland, sí, son tácticas de balón pequeño. Juegan muy rápido en ambos extremos de la cancha y su alineación es mucho más corta que la de los Uklavruins. ¿No es una táctica pequeña? Es como el estilo de bombardeo de los Suns. Los jugadores en la cancha corren como el viento y el ritmo ofensivo y defensivo es ridículamente rápido. El entrenador Olland, Wesbrook y otros compañeros de equipo no sabían que Lin Fen frente a ellos era una persona renacida. Simplemente sintieron que este novato chino que les había traído innumerables sorpresas era demasiado normal en términos de coeficiente intelectual y talento para el baloncesto. Está bien, gran análisis. Bien hecho, Lin. Nos diste una gran sorpresa. De lo contrario, el equipo tendrá dificultades y no sabrá cómo terminará. El entrenador Olland abrazó con entusiasmo a Lin Fen e incluso bromeó con una sonrisa. Si el equipo no te necesitara para anotar y defender, me habría quedado en el banquillo de entrenador como entrenador asistente. Sus palabras hicieron reír a todos y al mismo tiempo dispersaron la atmósfera aburrida y tensa. A continuación, el entrenador Olland adoptó decisivamente la sugerencia de Lin Fen y luego rápidamente hizo los arreglos para el despliegue. Lin Fen ya había puesto al oponente. Su estilo de juego y el plan para derrotarlos se expresaron de manera aproximada. Si el entrenador Olland no podía ajustar el acuerdo, bien podría dejar de jugar en la Ancala. Como se esperaba, las dos soluciones de Lin Fen fueron eliminadas al mismo tiempo. El entrenador completó el despliegue. Por supuesto. El núcleo de la ofensiva en ambas soluciones es Lin Fen, que es capaz de disparar tanto desde dentro como desde fuera. Bip bip bip. Regreso del tiempo de espera. El juego continúa. Ofensiva de los Uclavruins. Westbrook dribla el balón hacia la zona de ataque. No se apresuró a abrirse paso, sino que hizo un gesto para pedir un pick and roll de pantalla. Lin Fen y un alero pequeño con un buen tiro lejano de tres puntos Hoshu Pu, los dos corrían sin balón al mismo tiempo, y el ala pivot atlético Mutai siempre actuó como un hombre sin balón, bloqueando a Chalmers que estaba protegiendo a Westbrook. Después de retirarse del pick and roll, Westbrook giró hacia la derecha y corrió hacia adentro ferozmente, dándole al oponente la ilusión de que iba a abrirse paso y anotar, atrayendo un doble equipo del oponente. Frente a un doble equipo, los jugadores de los High Oaks de la Universidad de Kansas pensaron que luego de recibir el balón, Love atacaría directamente la canasta, porque esta es una táctica muy común de atacar la canasta luego de establecer un pick and roll. Sin embargo, Love, que tiene buena capacidad de pase, atrajo a los jugadores procedentes de la defensa zonal. Dejó de atacar y le pasó el balón a Lin Fen, quien corrió hacia la línea de tres puntos de 45 grados a la izquierda sin el balón. Brandon Rush, que estaba protegiendo a Lin Fen, pensó que Love iba a atacar la canasta y se apresuró a ayudar a defender el doble equipo. Cuando vio a Love pasarle el balón a Lin Fen, inmediatamente se dio la vuelta y se apresuró a regresar. Después de atrapar la pelota, actúa como un rayo. Roto. Brandon Rush, quien rápidamente se apresuró a bloquear el disparo, le dio una palmada a Lin Fen en el brazo. Bip bip bip. El árbitro sancionó una falta a su matón. La pelota de baloncesto lanzada por Lin Fen giró y se deslizó en el aire por un momento y cayó con precisión en el bolsillo de la red. ¡Uh! Vecua a la red. 21 al 20. El triple de Lin Fen ayudó al equipo a tomar la delantera. También hubo un tiro libre extra. Brandon Rush se dio unas palmaditas en la cabeza con frustración y miró enojado a Lin Fen. Lin Fen lo miró de reojo con una sonrisa burlona y se paró en la línea de tiros libres con un movimiento de muñeca. ¡Uh! Se anotó el tiro libre extra. Lin Fen anotó cuatro puntos con éxito. 22 a 20. Mirando hacia atrás. Darill Arthur, el centro interior de los High Oaks de la Universidad de Kansas, se enfrentó a equipos dobles de Lobby Mutai. Esta capacidad de manejar equipos dobles. Un gran hombre común y corriente, Brandon Rush, siguió con el balón a toda prisa. Lin Fen, que tenía ojos y manos rápidos, lo golpeó y voló para derribarlo, sentándose en el suelo, entre Brandon Rush y Chambo. Antes de que se corriera a agarrar la pelota, pasó la pelota directamente desde la entrepierna de Brandon Rush. Westbrook vino a recoger el rodado e inmediatamente corrió por el medio campo. Los High Oaks de la Universidad de Kansas tuvieron una transición muy rápida y pronto tres personas regresaron para defender. El contraataque defensivo de Westbrook falló y Lin Fen también se levantó del suelo y corrió hacia la zona de ataque. Esta vez, Westbrook aproveyó. Después de que Lobb cubrió el pick and roll, se enfrentó a la cada vez más reducida defensa del oponente. En lugar de continuar abriéndose paso, Lin Fen usó la pantalla sin balón de Mutai para bloquear la persecución. Le siguió su Brandon Rush. Corrió detrás de Lobb y recibió el pase de Lobb. También se movió y bloqueó a Jackson, quien vino a defenderlo. Una oportunidad abierta. Lin Fen no dudó en absoluto, levantó la mano y arrojó la espada, cerrando su garganta con una espada. ¡Uh! Tras el éxito de 3 más 1 en la ronda anterior, Lin Fen anotó otro triple de larga distancia. 25 al 20. Tras regresar del tiempo muerto, anotó 7 puntos seguidos. Esta es también su primera victoria en la final de esta noche. En el punto 17, hubo una lluvia de 3 puntos en la cancha. Esa fue la forma más astuta de Lin Fen de romper las tácticas de pelota pequeña de los Hyahouks de la Universidad de Kansas. La diferencia de puntuación se amplió a 5 puntos. Esto es después de que los Uplavruins comenzaran el juego 5-0 y volvieran a tomar ventaja a 5 puntos. El juego fue extremadamente feroz. Los Hyahouks de la Universidad de Kansas respondieron de inmediato. Después de que el armador Chalmers llevó el balón a la pista delantera, hizo lo mismo utilizando un avance para anotar el balón, ayudando al grandote Arthur a realizar un mate exitoso en una J-Hop. Y también le cometió una falta a Lopp. La velocidad y el poder explosivo de ese tipo son más fuertes que los de Lopp, aunque Lopp saltó con mucha fuerza para bloquear el tiro. Al final, fue humillado por una brutal volcada de este centro deportivo. Con su tiro libre adicional, la diferencia de puntos volvió a reducirse a 2 puntos. 25 al 23. Arthur usó un 2 más 1 para responder con fuerza a la loca lluvia de 3 puntos de Lin Fen. Este tipo también hizo movimientos provocativos hacia Lin Fen e incluso mostró los dientes. Próximo. Posesión de balón de los Uplavruins. Después de que Westbrook dribló el balón por la zona de ataque, Lin Fen tomó la iniciativa de correr y pedir el balón. Lopp dio un paso adelante para cubrir el pick and roll, bloqueando a Brandon Rush. Lin Fen aprovechó la oportunidad para girar hacia la derecha y se encontró con Darill Arthur, que salía a defender. Los enemigos están extremadamente celosos cuando se encuentran. Lin Fen lo derribó una vez antes, haciéndolo sentir humillado. En la ronda de ahora, humilló a Lopp con mates e incluso mostró los dientes en provocación a Lin Fen. Los dos están teniendo sexo. Oye, chico, nunca pienses en deshacerte de mí. No soy ese oso grande y estúpido, tu velocidad no me presiona. La vez anterior fue un accidente, el interior del área de penalti es mi territorio. Cobarde, simplemente pasa el balón obedientemente. Arthur se acercó con todos sus dientes y garras, e incluso escupió basura a Lin Fen, quien mantenía una triple amenaza. Sin embargo, Lin Fen se burló de él y dejó de burlarse de él. Dribló el balón rápidamente en sus manos y luego cambió drásticamente de dirección. De repente aceleró hacia la derecha y luego retrocedió bruscamente, sacudiéndose de izquierda de derecha, sacudiendo a Arthur como un mono gigante. Auge. Al final, Arthur quedó tan conmocionado por Lin Fen que perdió su centro de gravedad y cayó al suelo. ¡Guau! La escena de repente estalló en exclamaciones. Esta obra tipo crossover también conmocionó la visión del público. Lin Fen dio un paso atrás y salió de la línea de tres puntos, y luego miró al avergonzado Arthur. Antes de que Chalmers y Brandon Rush volaran, completó fácilmente el triple abierto. Después de disparar, todavía levantó las manos para celebrar el triple y se volvió para mirar a la audiencia con anticipación. ¡Sí! Extremadamente arrogante. ¡Uh! La pelota de baloncesto entró hueca en la red. Lin Fen no se avergonzó como ni yo ni logró fingir. 28 al 23. Estúpido grandullón, de hecho no eres un gran oso estúpido. Pero yo te sacudí como a un mono de circo. Si trabajas más duro, casi podrás protegerte de mí. Después de que Lin Fen terminó de fingir, se dio vuelta y enfrentó a Arthur, que estaba sentado en el suelo y mirándolo. Se encogió de hombros, extendió las manos y se burló. Su bola de agudos triples instantáneamente dejó suelta a la Universidad de Kansas. Los Ravenouts hicieron una pausa. La gran pantalla electrónica que colgaba sobre el estadio repitió el arrogante gol de Lin Fen. Después de derribar fácilmente al oponente, lo miró tranquilamente. Sí, miró al oponente con desesperación. Y Lin Fen también tenía una expresión confusa, lo que hacía que pareciera que no esperaba que Arthur se moviera tan casualmente. Luego se quedó quieto con el balón en la mano, esperando a que el oponente se apresurara a defender, y luego Lin Fen disparó un rayo. También hizo un tiro hueco. Incluso levantó las manos para hacer un triple y lo celebró por adelantado. Los jugadores de los High Oaks de la Universidad de Kansas, como Yasen y Chalmers, estaban muy desconsolados por él. La práctica odia sus dientes y no puede esperar para apresurarse a engordar. Este tipo es una lástima. Siguieron gritando ante la humillación de Lin Fen, pero sólo pudieron soportarla con frustración. No pudieron encontrar otra buena manera excepto maldecir a Lin Fen con enojo porque la habilidad ofensiva de Lin Fen era muy poderosa. Se desplegaron tres líneas de defensa, pero aún así no lograron detener su loco ataque. Durante la pausa, los presentadores San Zen Pim y San Lili dirigieron la pantalla para volver a lo que Lin Fen acababa de decir. Este gol arrogante fue comentado con elocuencia. El objetivo de Lin Fen en este momento era simplemente desgarrador. Esto es un gran golpe para la moral de los High Oaks de la Universidad de Kansas. Tres líneas de defensa persiguieron e interceptaron a Lin Fen, pero aún así no lograron detener su potencia de fuego ofensiva. Se puede decir que la fuerza actual de Lin Fen definitivamente lidera nuestra línea de defensa china. En un enfrentamiento con una popular selección número uno de Lamba como Rose, no sólo no se queda atrás, sino que también es capaz de dominar a este último y dominar el juego. En el juego, vimos que las habilidades básicas de Lin Fen son muy sólidas y que tienen muchos métodos ofensivos. Está extremadamente concentrado en el lado defensivo y trabaja duro sin importar quién sea el oponente. Como jugador de piel amarilla y cabello negro, es capaz de ejercer un dominio tan impactante en un escenario como Lan Kala. A partir de esto, podemos ver cuánto sudor y esfuerzo ha puesto Lin Fen fuera de la cancha. Este es el modelo a seguir para nuestros jugadores jóvenes en China. Es la esperanza de nuestro equipo nacional de baloncesto masculino. Soy muy optimista sobre su futuro en Lamba y sus logros pueden no ser inferiores a los de Yao Yao. Creo que la combinación de Lamba de Lin Fen, de Yao y la Liga Árabe definitivamente hará que el equipo de baloncesto masculino chino llegue más lejos e incluso haga historia. Punto 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 al mismo tiempo. Los padres de Lin Fen, que estaban viendo la quinta transmisión en vivo de China Televisión, se llenaron de orgullo cuando escucharon a las dos celebridades del baloncesto en la televisión elogiar con frecuencia a Lin Fen. Y la madre de Lin Fen escuchó la explicación y dijo que Lin Fen había hecho un sudor y un esfuerzo inimaginables. Al principio esperaba que su hijo estudiara en la universidad de Yen Chin y encontrara un trabajo estable. Ahora que escuché que mi hijo había sufrido tanto, mis ojos inmediatamente se pusieron rojos. En el gran salón también hubo constantes exclamaciones y discusiones en este momento. Vaya, este pequeño viento es tan poderoso. Sí, mareó tanto a un extranjero tan alto que incluso se cayó. Xiaofen se convertirá en una gran estrella. Eso es diferente de las estrellas de las películas para televisión. ¿No escuchaste lo que dijo el director Zhang Li en la televisión? ¿Es Xiaofen un modelo a seguir para los jugadores jóvenes de todo el país o la esperanza del equipo nacional de baloncesto masculino? ¿Estás hablando de entrar a Lamba? Sus logros no serán inferiores a los de Dayao. Ese es el pequeño gigante Yao. Es el portavoz de los anuncios en la televisión y en el exterior. Escuché de mi hijo, ¿qué tipo de contrato de salario máximo firmó Yao en Lamba? Eran más de 15 millones de dólares al año. Si se convirtiera en nuestro dinero, serían más de 100 millones de dólares. ¿Qué? Dios mío, ¿es tan rentable jugar baloncesto? Escuché de la anfitrión y de la guía de Zhang Li que después de que Xiaofen termine de jugar en Lamba, también ingresará a Lamba para ganar mucho dinero, y puede que sea tan bueno en Lamba como Yao Yao. Y stil de stil de este Xiaofen tiene un gran potencial. Eso no es el caso. Desde que era niño, he sentido que los huesos de Xiaofen son extraordinarios y definitivamente es el mejor entre los hombres. Laolin, este chico tuyo es increíble. Bueno, Laolin, ¿por qué no consideras a Mish y a Omey? Elish y a Ofen son novios de la infancia. Punto 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 haga una pausa. El juego continúa. Justo cuando un jugador de los Hiyawks de la Universidad de Kansas saltó para defender el triple de Lin Feng. Lin Feng y Wesbrook se turnaron para sostener el balón para atacar y matar su línea interior. Y da la casualidad de que estas dos personas tienen estilos de avance muy diferentes, avances reales y pases falsos, o avances falsos y pases reales. La combinación de juego virtual y real hace que los Hiyawks de la Universidad de Kansas sean difíciles de defender. Especialmente el estilo de juego de Lin Feng es aún más impredecible. Debido a que sus métodos ofensivos son tan ricos, los jugadores defensivos no tienen idea de qué va a hacer a continuación. Aunque tres líneas de defensa lo persiguieron e interceptaron, esto redujo las posibilidades de Lin Feng de atravesar y matar la línea interior. Pero puede utilizar avances bruscos para atraer dobles equipos y anotar el balón. El estilo de juego de Wesbrook es mucho más simple, es decir, un avance feroz y tan agudo como el viento. O se apresura y hace un mate o una bandeja directamente, o atrae equipos dobles y distribuye el balón. Por supuesto. La mayoría de las veces, este hombre imprudente que se mete fácilmente en problemas elige ser imprudente hasta el final. Ahora que escuchó a Lin Feng proponer dos planes para romper el sistema ofensivo y defensivo del oponente, de repente se sintió asombrado. ¿Resulta que derrotar a oponentes difíciles puede ser tan fácil? Trabajó duro para llevar la bolsa explosiva y penetró una y otra vez el interior de los Hyahouks de la Universidad de Kansas. Al final, o cometió un error después de hacer doble equipo o le sancionaron una falta ofensiva. Finalmente logró abrirse paso y anotar, lo que también le hizo extremadamente difícil jugar. Inesperadamente, Lin Feng, con su coeficiente intelectual de monstruo, pudo resolver su lucha con sólo unas pocas palabras. Este hombre recto e imprudente quedó completamente impresionado por Lin Feng. Lo, que protege el interior y lucha contra Arthur, un pivot fuerte con excelente capacidad atlética, se beneficia de las nuevas tácticas de pick and roll de pantalla y posiciones de pase de apoyo. Con frecuencia mencionó apoyar a sus compañeros de equipo en la posición alta y fácilmente recibió tres asistencias. Además, los avances de Westbrook y Lin Feng llevaron a Arthur a formar un doble equipo una y otra vez. Lo recibió continuamente varios trozos de pastel que le regaló el balón, y también pudo lucir increíbles mates. Ahora simplemente se siente como una brisa primaveral. Esta final fue muy divertida. Aunque los High Oaks de la Universidad de Kansas confiaron en el trabajo en equipo y en jugadores en varias posiciones para turnarse para levantarse y hacer todo lo posible para defenderse del feroz ataque de los Ucla Bruins. Pero los Bruins parecieron tener de repente una idea y no pudieron defenderse por mucho que lo intentaran. La primera mitad ha terminado. 43 a 35. Los Ucla Bruins lideran por 8 puntos. Lin Feng jugó 17 minutos y tuvo una actuación eficiente y sobresaliente. Anotó 25 puntos, 3 rebotes, 2 asistencias y 4 robos. ¡Maldita sea! ¿Qué pasó exactamente? Siempre siento que ven todas mis tácticas. Incluso encontraron una manera de descifrarlo y había más de una solución. ¿Por qué ese viejo Benoyan de repente se volvió tan poderoso? Esto es imposible, ese viejo es el más testarudo y no sabe adaptarse. ¿Qué salió mal? ¿Por qué el sistema ofensivo y defensivo que construí cuidadosamente fue tan roto por ellos? Bill Schiff, el entrenador en jefe de los Hayawks de la Universidad de Kansas, estaba tan confundido que casi se lamió un mechón de barba de la barbilla. No importa cuán grande fuera su cerebro, nunca podría imaginar que fue Lin Feng quien lo hizo. Después de todo, era un novato. ¿Cómo puede un recién llegado instruir al cuerpo técnico para que cambie de táctica? Los entrenadores de los equipos de la ANCA tienen autoridad absoluta, que no es comparable a la de los entrenadores de la ANBA comercial. Incluso los jugadores estrella del equipo no se atreven fácilmente a pedirle al entrenador que cambie de táctica. ¿Qué pasa con Lin Feng, un novato que solo ha jugado algunos juegos de la ANCA? Y basándose en la comprensión que Bill Schiff tiene del entrenador de los Uklavruins, Ben Olland, puede estar seguro de que el viejo obstinado que no sabe cómo adaptarse definitivamente lo hará. No este valiente ajuste. ¿Quién diablos es? Dios, por favor dímelo, durante el entretiempo de los Hayawks de la Universidad de Kansas. Aunque Schiff está lleno de dudas, incluso confundido acerca de los grandes cambios en la ofensiva y defensiva de los Uklavruins, también sabe que en este momento crítico no puede evitar permanecer confundido, por lo que este entrenador es extremadamente capaz. El excelente entrenador rápidamente hizo ajustes en las estrategias ofensivas y defensivas. Después de la segunda mitad del juego, la intensidad defensiva de los Hayawks de la Universidad de Kansas mejoró repentinamente, utilizando su velocidad y comprensión para liderar la defensa y luchar ferozmente. Los jugadores no podían entender por qué sus oponentes podían encontrar una manera de romper su sistema ofensivo y defensivo, por lo que simplemente dejaron de pensar en ello e hicieron todo lo posible para recuperar el marcador retrasado lo antes posible, al igual que el equipo de 2004. Los Pistons, sin sus superestrellas, confiaron en su feroz espíritu de lucha y su alta moral para luchar por cada balón, y todos trabajaron incansablemente para cubrir y ayudar en la defensa. Con un estilo de juego tan aterrador y feroz, los Ucla Bruins casi subieron. Sin gol en tres minutos. Sin embargo, los Hayawks de la Universidad de Kansas también perdieron la oportunidad de ponerse al día con el marcador e incluso tomar la delantera después de regresar del tiempo muerto. El imprudente cargó sin dudar la bolsa explosiva y arrojó todo su cuerpo a la pintura. Finalmente provocó una falta al alapivo del oponente Jackson y consiguió dos oportunidades de tiros libres. ¡Uh! Estallido. Uno de dos tiros libres. 46 a 35. Después del segundo tiro libre, la pelota golpeó el frente de la canasta y rebotó. Justo cuando un grupo de personas debajo de la canasta empujaban e intentaban saltar para agarrar el tablero, una figura entró y cayó del cielo. ¡Guau! Hubo estallidos de exclamaciones en la escena. Era Lin-Fen cuyo estilo de juego era errático. ¡Ups! ¡Maldito bastardo! Brandon Rush obviamente estaba atrapado en Lin-Fen, y en un abrir y cerrar de ojos descubrió que Lin-Fen se había ido. Cuando escuchó las exclamaciones en la escena, maldijo en secreto y lo persiguió. Porque Lin-Fen, a quien estaba defendiendo, no sabía que... Cuando Lin-Fen tomó el segundo tiro libre de Westbrook, sintió que su tiro libre estaba un poco colgado. Sin decirle una palabra, corrió hacia la canasta y de repente saltó. El pívot de los High Oaks de la Universidad de Kansas, Darill Arthur, saltó, recogió el melón con fuerza y luego lo empujó hacia la canasta. Estallido. Tan rápido como un rayo, dividió a Wasan. 48 a 35. Su brutal mate abrió la diferencia de puntos a 11 puntos. Esta fue la mayor diferencia de puntos entre los dos equipos en la final de esta noche. Lin-Fen corrió a una velocidad súper alta. El gran impacto provocó que Arthur, quien originalmente pensó que sería capaz de agarrar el rebote con certeza, fuera golpeado por detrás y tomado por sorpresa. ¡Oh tilde tilde falso! Arthur gritó en shock y cayó hacia adelante. Este hombre fuerte que una vez humilló a Lop con mates se tambaleó y se volvió inestable después del aterrizaje, y finalmente se cayó de la línea de fondo. ¡Ah! Después de que Lin-Fen completó la volcada sangrienta, apretó las manos para mostrar sus bíceps y rugió hacia el cielo para desahogar su ira. También le dio a Arthur, que se había caído de la línea de fondo, una mirada asesina. Era dominante y arrogante. ¡Lin, eres un monstruo! ¡Ja ja ja, la hebilla es genial! Hice un mate a ese gran idiota con una sola pelota, ¡qué hermoso! Wesbrook, que tiene un gran estilo de juego, sonrió y corrió inmediatamente. Este tipo empujó la espalda de Lin-Fen e incluso su cabeza, gritando para desahogar sus emociones. Estaba incluso más emocionado que Lin-Fen. Emocionado, como si él mismo hubiera hecho un mate tan sangriento. Cuando vio a Lin-Fen ayudarlo a humillar a Arthur, Lop también se apresuró a celebrar con Lin-Fen. Es raro ver a este hombre de buen corazón. Que estaba tan emocionado. Lin, gracias. Lo sumergiste. Demasiado feroz y cruel. Al mismo tiempo, más de 50.000 fanáticos y espectadores en la escena también se sorprendieron por la dominante y sangrienta volcada de Lin-Fen, y fueron aplaudidos y gritados de sorpresa. A los fanáticos y espectadores del país M les gusta más ver este tipo de estética violenta. Una volcada. O ver la pelota salir volando o derribar al oponente y finalmente romperle el tobillo al defensor. Incluso el viejo gánster Jordán, el ex rey de los mates, asentía y aplaudía en ese momento. Los espectadores de la transmisión en vivo gritaron palabras como buena pelota, hermosa, increíble, etc., e incluso levantaron los brazos y aplaudieron la explosiva actuación de Lin-Fen. Ja ja ja, este es mi hijo. El hijo de la familia de Lao Lin es tan dominante. Un hombre debe tener un temperamento masculino y una personalidad propia. En la gran sala de estar de la casa de Lin-Fen en China, su padre se rió de buena gana, señaló a Lin-Fen, quien completó la brutal hebilla en el televisor, y siguió diciendo que este era su hijo. Solo la madre de Lin-Fen frunció el ceño. Me preocupaba que fuera demasiado peligroso para Lin-Fen saltar tan alto y sumergirse sobre un hombre negro. Pensé que la próxima vez que llame a mi hijo, debo decirle algunas palabras duras. Y vi en el campo. Los high-hawks de la Universidad de Kansas parecieron excitarse con Lin-Fen y anotaron triples desde el exterior uno tras otro. Redujeron la diferencia de puntos a cuatro puntos. Solo. Muy rápidamente. Lin-Fen usó la pantalla y el pick and roll para responder con dos tiros en salto uno a uno. En el momento crítico, la diferencia de puntuación volvió a ampliarse a ocho puntos. Además, también interceptó el pase de Chalmers, corrió hacia la canasta y anotó con éxito dos más uno. Anotó siete puntos seguidos. Devuelve la diferencia de puntos a once puntos. Lin-Fen es como el dios de la muerte que viene, matando imparablemente. Solo quedan dos minutos y cero ocho segundos de juego. Lin-Fen volvió a estar en la línea de tiros libres. Acababa de completar una bandeja perfecta en la barandilla y también provocó una falta a los matones de Jackson, dándole la oportunidad de jugar dos más uno. Finales maravillosas y competencia feroz. Vemos a los jugadores de ambos equipos en el campo haciendo cada vez más movimientos defensivos. La gran bandeja de Roussel Westbrook fue derribada directamente al suelo por Darío Artur. Estalló un conflicto verbal entre ambos, que casi se convierte en una pelea que se salió de control. El árbitro estaba bajo una presión tremenda y pitó decisivamente dos faltas técnicas. Esta es la sexta falta técnica que comete el árbitro en este partido, lo que demuestra la intensidad del juego. Los Ucla Bruins aún mantienen una ventaja de once puntos y la balanza de la victoria se inclina hacia ellos. Los High Oaks de la Universidad de Kansas son definitivamente un modelo de baloncesto en equipo. Maximizan la integridad de la ofensiva y la defensa. Esta es la razón por la que pudieron derrotar a Carolina del Norte por 18 puntos y avanzar a la final. Aunque jugaron duro y dieron todo lo que tenían para ganar el partido, la capacidad del entrenador Bill Sheff para adaptarse en el momento es igualmente impresionante y merece quitarnos el sombrero. Pero los High Oaks de la Universidad de Kansas no pudieron detener al aterrador Lin Fen, quien tuvo la mejor actuación desde que Lan Ka entró en March Madness, o no, la actuación de novato más loca. Este escolta de China ha renovado nuestra nueva comprensión de los jugadores chinos. Resulta que no solo son ricos en hombres grandes, sino que también tienen escoltas tan talentosos y talentosos. Lin Fen ha creado su propia marca loca en Lan Ka, especialmente en las finales de esta noche. Vimos que los High Oaks de la Universidad de Kansas usaron tres líneas de defensa locas para detenerlo. Después del trato de doble equipo a nivel de superestrella que recibió en las semifinales anteayer, hoy disfrutó del trato que Michael, Shaq, Tim y otras superestrellas solo habían recibido en juegos clave de Lan Ka. Sí, aunque Lin Fen es solo un estudiante de primer año, y solo tuvo la oportunidad después de la ronda de 64, y se hizo famoso en una batalla y llevó a su equipo a revertir la promoción, hasta ahora solo ha jugado 6 juegos. Pero esto no le impide volver a convertirse en el amo de la cancha en la final de esta noche. Echemos un vistazo a sus estadísticas. Hasta ahora en el juego, Lin Fen ya ha anotado 43 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 7 robos y 3 bloqueos. Estadísticas locas en todos los aspectos. Oh, Dios, este es su segundo puntaje del 40 más después de anotar 45 puntos y llevar a su equipo a eliminar a la popular selección número 1, los Tigres de la Universidad de Memis de Rose, la noche anterior. Lin Fen es el MOP en mi opinión, y también es el MVP después de ingresar a las rondas eliminatorias. Dada esta conclusión, no creo que nadie se oponga a mí, ¿verdad? Charles, deberías estar agradecido de que tu cordura y tu silencio te salvaron esta noche. No continuaste apostando conmigo y no subestimaste a Lin Fen, un defensor talentoso. Punto punto punto. Entre el equipo de comentaristas de tres personas en la escena, Reggie Miller comentó sobre Lin Fen, un joven que actuó de manera explosiva. Parecía extremadamente orgulloso, con una sonrisa en su rostro y seguía elogiándolo con entusiasmo. Como ex miembro de los UCLA Bruins, no logró llevar al equipo a ganar el campeonato. Pero tuvo la suerte de poder presenciar con sus propios ojos esta noche. Los Bruins, liderados por tres jóvenes destacados, Lin Fen, Wesbrook y Lop, tienen grandes posibilidades de ganar el trofeo del campeonato que el equipo no ha tenido en 13 años. Y cuando elogió la loca actuación de Lin Fen, incluso Guclay, el cerdo volador que no podía lidiar con él, dejó de hacer apuestas o pelear con él hoy. Aparentemente Lin Fen Fen anotó 45 puntos ante ayer, lo que hizo que Fligg perdiera la apuesta. Su experiencia de lavar calcetines apestosos para Kenny Smith probablemente tenga una sombra psicológica hasta el día de hoy. En la corte U. Lin Fen hizo un golpe constante y un tiro libre. Este fue su punto número 44 en el partido de esta noche. 86 a 74 Pausa. De pie al margen, el entrenador en jefe de los High Oaks de la Universidad de Kansas, Bill Schiff, pidió un tiempo muerto con ansiedad. Quedaban solo 2 minutos y 08 segundos de partido. Estaban 12 puntos atrás. No les quedaba mucho tiempo para perseguir puntos. Después de trabajar duro durante una temporada, no están dispuestos a perderse el campeonato. Sin Lin Fen, un loco novato chino, la victoria y el campeonato de esta noche definitivamente les pertenecerán. Este es el entrenador en jefe de los High Oaks de la Universidad de Kansas, Bill Schiff, y los jugadores. Tienen la misma idea en sus mentes. Han hecho todo lo posible tanto en ataque como en defensa, pero no tienen un asesino como Lin Fen. Sin embargo, no hay tantos interrogantes en este mundo debido a lo que Rose dirigió la noche anterior. Los Tigres de la Universidad de Memis tuvieron la misma idea. Al final, solo pudieron ser eliminados, al igual que los High Oaks de la Universidad de Kansas se recuperaron de un tiempo muerto en el último momento decisivo de las finales de la Ancala. Los High Oaks utilizaron su trabajo en equipo al extremo. Chalmers disparó repentinamente contra la defensa de Westbrook y anotó un triple de larga distancia. Luego confiaron en una defensa física feroz y una defensa opresiva. Esto llevó al disparo del OAP. Los High Oaks de la Universidad de Kansas aprovecharon la oportunidad para avanzar rápidamente, y el contraataque defensivo fue seguido por Darío Arthur, un gran pivot con excelente habilidad atlética, que logró un mate a Jay OAP. Anotó cinco puntos seguidos en el momento crítico, mostrando la resiliencia de la Universidad de Kansas. Con quedan uno minuto y veintitrés segundos de partido, Lin Fen llamó a los Uplabruins a la cancha. Reúnanse y griten y anímenlos. Escuchen muchachos, todavía estamos siete puntos por delante. Todos deben mantener la calma, no hay necesidad de entrar en pánico solo porque están persiguiendo cinco puntos. La victoria en el partido de esta noche debe pertenecernos a nosotros y ganaremos el trofeo del campeonato. Pero para lograrlo, todavía tenemos trabajo por hacer. Todos deben implementar estrictamente las tácticas del entrenador, bloquear, hacer pick and roll, defender y correr por los rebotes. Recuerda que no hay necesidad de cometer faltas y mantente 100% concentrado. Déjame el próximo ataque a mí. Lin Fen solo tiene en mente el baloncesto en este momento, y es el líder de los Uplabruins. Incluso si su agudeza supera a Wesbrookilop. Pero la fuerza es la reina en la cancha de baloncesto y su estado esta noche es demasiado caluroso. En el momento más crítico del juego, la pelota de baloncesto debe estar en manos del jugador más seguro. Como compañeros de cuarto y buenos amigos, Wesbrookilop apoyan decisivamente la decisión de Lin Fen. No les importa el estatus y la reputación del jefe. Todo el mundo está a punto de participar en el draft de Lamba. ¿A quién le importa quién es el jefe? Solo les importa ganar la final esta noche y ganar el trofeo del campeonato de la Ancala. Bip bip bip. El juego comenzó. Después de que Wesbrook atrapó el balón, le pasó el balón a Lin Fen antes de que el oponente lo atacara. Lin Fen usó su super velocidad y su excelente control del balón para avanzar constantemente hacia la zona de ataque con el balón. Próximo. Ucla todos en el equipo de los Bruins se abrieron para que Lin Fen jugara solo. Muchos espectadores incluso se pusieron de pie nerviosos y emocionados. El jugador que se hizo cargo de la ofensiva en el momento crítico fue sin duda Lin Fen. Es la superestrella más deslumbrante de la Ancala. Los jefes y la gerencia de Lamba, así como el viejo gánster Jordán y otros, miraron a Lin Fen con admiración y asintieron con frecuencia. Es obvio que la piedra angular de un equipo debe tener este tipo de liderazgo. Lin Fen cumplió muy bien con sus estándares, lo que indirectamente promovió la clasificación de Lin Fen. El juego todavía continuaba. Lin Fen aceleró el ritmo y pasó a Wesbrook cuando vio a alguien haciendo doble equipo. Los dos hombres grandes, Fu y Mutai, subieron al poste alto para el pick and roll. Los Hayawks de la Universidad de Kansas lucharon ferozmente, pero le dieron a Lin Fen una oportunidad cuando el tiempo de ataque duró 7 segundos, e inmediatamente comenzó con una estocada. Pasando a Chalmers y entrando en la línea de 3 puntos, Lin Fen hizo cambios continuos de dirección para sacudir su centro de gravedad, y con decisión se detuvo y disparó un elegante tiro en salto. Una espada sella la garganta, and 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 tilde tilde, uh. Pulsa el timbre. 88 a 79. La diferencia de puntuación llegó a 9 puntos. Quedaban solo 53 segundos de partido. El tiro en salto de Lin Fen selló la victoria del juego. Este tiro acabó con el juego. Mirando hacia atrás, los Hayawks de la Universidad de Kansas rápidamente anotaron 2 puntos. 88 a 81. Finalmente, la pelota de baloncesto estaba en manos de Lin Fen y el tiempo de ataque fue de 13 segundos. Moss se apresuró a abrazar a Lin Fen por una falta. Lin Fen se paró en la línea de tiros libres y anotó 48 puntos seguidos. 81. Cuando quedaban 29 segundos de juego, Lin Fen hizo un gesto a los jugadores de los Uclabruins en la cancha. Este repentino ajuste defensivo tomó por sorpresa a los Hayawks de la Universidad de Kansas. Chalmers le pasó el balón a Brandon Rush y Lin Fen lo cortó. Un robo extremadamente fatal. Lin Fen inmediatamente le pasó el balón a Westbrook, que estaba más lejos. Solo quedaban 7 segundos en el reloj. Los Hayawks de la Universidad de Kansas finalmente renunciaron a su resistencia y miraron el marcador 1x1. Estaban muy decepcionados y poco dispuestos, incluidos Chalmers y Darill Arthur, que habían tenido un buen desempeño. Bajó la cabeza con los ojos rojos. ¿Cómo puede la juventud no tener arrepentimientos? Al igual que el mundo antes de que Lin Fen renaciera, Rose también perdió la final y abandonó el juego llorando. Ahora Lin Fen también formó parte de este respetable equipo. Los Hayawks de la Universidad de Kansas experimentaron lo que significa estar arrepentido y no querer. ¡An, an, an! Todo el juego ha terminado. Lin Fen llevó a los Uclavruins a derrotar a los Hayawks de la Universidad de Kansas por 9 puntos y ganó las finales de Lancaa. Por fin gané el campeonato. El cronómetro llega a cero. Las luces alrededor del tablero de baloncesto están encendidas. Un zumbido llenó el cielo sobre la arena. Las tan esperadas finales de Lancaa han terminado. La cuenta está saldada y el polvo se ha asentado. 90-81. ¡Bum! La arena explotó. Una sensación completa. Hubo un tsunami de aplausos, además de víctores y gritos. Los fanáticos y espectadores de los Uclavruins incluso sostuvieron varios lemas. Toda la arena estaba hirviendo, con cintas volando en el cielo. Lin Fen arrojó la pelota de baloncesto que tenía en la mano al cielo y disfrutó de los frutos de la victoria con las manos en alto. Westbrook, que estaba más cerca de él, corrió como loco y saltó directamente sobre la espalda de Lin Fen. Entonces este hombre erguido e imprudente sostuvo a Lin Fen con una mano, levantó los brazos con la otra y gritó. Dejó escapar gritos emocionados e incluso usó malas palabras para desahogar su ira. Le Fu, un buen anciano con una personalidad generalmente amable, corrió emocionado y abrazó a Lin Fen en este momento. Inmediatamente después. Los otros dos jugadores en el campo, Hoshu Pum y Mutai, corrieron hacia él con grandes sonrisas. El viejecito que estaba al margen, el entrenador en jefe Ben Ollang, apretó los puños con ambas manos y corrió hacia adelante como un viejo niño travieso, gritando sin preocuparse por su imagen. Los otros dos entrenadores asistentes, Johnny Collins, así como los jugadores del banquillo de los Ulca Bruins, saltaron a la cancha. Con Lin Fen, Wesbrook y Lov levantando las manos en el centro, todos formaron un gran círculo abrazándose, saltando arriba y abajo, gritando y gritando consignas. Ganamos. Somos los campeones. El campeonato pertenece a Ucla. Punto punto punto. Este es el momento más destacado y feliz para los Ulca Bruins, porque son los campeones. Al final, el pobre y viejo entrenador Ollang se sintió alentado por la broma de Lin Fen y Wesbrook. Los emocionados jugadores de los Bruins lo vomitaron. Ucla. Ucla. Campeón. Somos los campeones. Punto punto punto. A diferencia de la loca celebración de los Ucla Bruins, los jugadores de los High Oaks de la Universidad de Kansas miraron todo con expresiones complicadas. Todavía no pudieron recuperarse de la derrota. Chalmers y Darill Arthur, quienes tuvieron el mejor desempeño, se abrazaron y se consolaron en silencio. Brandon Rush, que originalmente tenía grandes esperanzas pero tuvo el peor desempeño en su equipo, estaba en cuclillas en el suelo, golpeándose la cabeza con frustración con las manos. Fue defendido por Lin Fen y el héroe defensivo Hoshu Koo, y todo el juego estuvo restringido. Solo hizo 1 de 6 contra Lin Fen y 2 de 5 contra Hoshu Koo. En las semifinales de la victoria de 18 puntos de los High Oaks de la Universidad de Kansas sobre Carolina del Norte, anotó 25 puntos, el máximo del juego, y se convirtió en el jugador clave más importante para avanzar del equipo. Y cuando el Davidson Colleje dirigido por Curry fue eliminado en los cuartos de final, Brandon Rush también restringió a Curry, que anteriormente se había comportado como un loco. Si no hubiera encerrado a Curry, tal vez Davidson Colleje hubiera entrado en la final de Out. Y esta noche Brandon Rush solo anotó 10 puntos, mucho menos que su promedio de puntos por partido. Obviamente. Brandon Rush también sabía que debido a su mal desempeño, el equipo fue eliminado y se perdió el campeonato. Ahora estaba lleno de arrepentimiento y culpa, y ni siquiera pensó en la razón por la cual Lin Fen se comportó de manera tan anormal. Hola Brandon, se acabó todo. No es culpa suya, ustedes trabajaron duro. Estoy orgulloso de ti, basta ya. Al final, el entrenador en jefe más racional, Bill Sheff, se despertó de la decepción y la impotencia, entró al campo en persona y disuadió a Brandon Rush de continuar golpeándose la cabeza y culparse a sí mismo. Luego también caminó para comprobar a Moss y Arthur también consoló a estos dos destacados discípulos. Para decir quién sufrió más por perderse el trofeo del campeonato, fue el entrenador Bill Sheff, quien dirigió a los High Oaks de la Universidad de Kansas durante 5 años. Nunca ha llevado a un equipo a la final Four de Lanca y esta es la primera vez que lleva a un equipo a hacerlo en su carrera como entrenador. Para deshacerse de este vergonzoso sombrero, Bill Sheff ha dedicado todos sus esfuerzos a este equipo. El entrenador convirtió a los High Oaks de la Universidad de Kansas, que no contaban con jugadores estrella novatos populares, en un equipo que siempre ha sido bueno en ataque y defensa y que tiene un fuerte trabajo en equipo. Obtuvieron el mejor récord en la temporada regular, confiando en una defensa férrea y una cooperación tácita para derrotarlos por completo. Un fuerte oponente llegó a los cuatro finalistas e incluso derrotó a la famosa Escuela de Baloncesto de Carolina del Norte por 18 puntos en las semifinales. Esto le dio a los High Oaks de la Universidad de Kansas la esperanza de ganar el campeonato, porque su oponente eran los Uclavruins, no el equipo dirigido por Rose. Los favoritos tigres de la Universidad de Menis. Sin embargo, Lin Feng, un novato de China, destrozó por completo su sueño. Esta era su oportunidad más cercana de ganar un campeonato en los últimos 20 años, y sólo podían arrepentirse. Los Uclavruins, una potencia tradicional de Lancaa, ganaron su duodécimo trofeo de campeonato y continuaron muy por delante de otras universidades. Sin embargo, la Universidad de Kansas, cuna del baloncesto, todavía sólo tenía dos trofeos de campeonato. Aunque Bill Shine no estaba muy dispuesto a aceptar el resultado. El entrenador Usband todavía tomó a los jugadores y envió felicitaciones al oponente. Lin, mataste el juego. Jugaste muy bien y merecías ser Mop. Si los Uclavruins no te dan una oportunidad, este campeonato debe ser nuestro. Esperamos con ansias tu maravillosa actuación en Lamba. Cuando el entrenador Bill Sheff estrechó la mano de Lin Feng y lo saludó, todavía no estaba dispuesto a expresar sus pensamientos internos. Lin Feng sonrió con calma y dijo, gracias. Pero no hay tantos peros en este mundo, ¿verdad? Sois un gran equipo y un oponente admirable. Les deseo un campeonato el año que viene. En comparación con Rose, quien puede gritarle palabras duras a Lin Feng y golpearlo duramente cuando llega a Lamba. Jugadores como Chalmers y Arthur, cuyos precios de Graf solo aparecen al final de la primera ronda o incluso antes de la segunda ronda, no hacen esto. Dijo palabras duras, pero envió felicitaciones de mala gana. En el campo del baloncesto, la fuerza es la reina. Al mirar a los Bruins reunidos para celebrar, el entrenador Bill Sheff solo pudo llevar a los High Oaks de la Universidad de Kansas a la desesperación. Dejó el juego, dejando el arrepentimiento más involuntario. Este es el March Madness de Lancaa, donde el resultado estará determinado por un juego. Felicitaciones nuevamente a los grandes Super Bruins por ganar nuevamente el campeonato de Lancaa después de 13 años. Felicitaciones por ganar el trofeo de campeonato número 12 en la historia del equipo. Lo siguiente es la entrega de premios, vimos que se ha levantado el trofeo. Al mismo tiempo, el ganador del premio MOV de la final Four de Lancaa se anunciará más tarde. Escuche los gritos en la escena, creo que tiene la respuesta en mente, esperemos y veremos. Reggie Miller, el comentarista de la escena, estaba muy emocionado. Su alma mater pudo volver a ganar el campeonato después de 13 años. Estaba muy orgulloso de su alma mater y de los Bruins. Mire a su antiguo rival Michael Jordan, que por el momento solo puede sentarse en la sala VIP. Vio a su alma mater, UCLA, alcanzar una vez más la cima de Lancaa, ampliando a 12 el número de trofeos de campeonato en la historia del equipo. La Universidad de Kansas, que derrotó al alma mater de Jordan por un gran puntaje, ahora está derrotada por los UCLA Bruins. Esto lo hace Ray, quien nació en los UCLA Bruins. Jim Miller estaba de muy buen humor. Después de todo, Jordan lo reprimió durante una era en Lamba, lo que lo convirtió en el rey sin corona de Lamba. Lin Fen, sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico recibieron la gorra y la camiseta del campeonato de manos del personal. Ja ja tilde tilde. Al mirar a la multitud abarrotada, había innumerables cámaras apuntándoles y filmando frenéticamente. Toda la arena quedó sumergida en un mar de vítores, con cintas volando. Lin Fen respirando, esta es la sensación de que los sueños se hacen realidad. Todos los ojos están puestos en ti, bajo los focos. Innumerables fanáticos y audiencias aplauden y disfrutan de la exposición de las superestrellas. Este sentimiento es tan asombroso. Después de celebrar. Los jugadores y el cuerpo técnico de los UCLA Bruins subieron uno tras otro al podio. Lin Fen, quien tuvo el mejor desempeño esta noche, estaba en el medio, con Wesbrook y Lov a cada lado de él. El anfitrión en el lugar brindó una descripción general del viaje por el campeonato de los UCLA Bruins esta temporada, especialmente en los octavos del final. Lin Fen era como un dios que bajaba a la tierra para salvar al equipo. A partir de entonces, se hizo famoso en una batalla y continuó actuando como un loco. Lin Fen nos ha traído tantas sorpresas, y este es también el encanto único de UCLA, una escuela de baloncesto veterana. Siempre puede descubrir talentos y ganar la mayor cantidad de 12 trofeos de campeonato en la historia de Lancaa. Felicitaciones nuevamente a ellos por ganar gana el campeonato de Lancaa esta temporada. Después de que el anfitrión terminó de hablar, el director de Lancaa le entregó el trofeo al entrenador Orland. Luego, el entrenador Orland se lo entregó a Lin Fen, quien lo planteó con Wesbrook y Lov. La escena se congeló y se convirtió en un párrafo. Hermoso recuerdo. Este es el primer campeonato que ganó Lin Fen cuando renació en este mundo paralelo. Levanta el trofeo del campeonato. Cintas de colores volaron desde el cielo sobre la arena. Innumerables cámaras, teléfonos móviles y cámaras de vídeo en el lugar se enfocaron en esta escena grabada. Al mismo tiempo. La noticia de última hora de que Lin Fen llevó a los Ucla Bruins a ganar las finales de Lancaa, junto con esta imagen de sostener el trofeo del campeonato, se difundió instantáneamente por internet en el país y en el extranjero. En el campus de Ucla, toda la escuela se sumergió en una loca atmósfera de celebración. Incluso se celebró una loca carrera de ropa interior para celebrar que los Bruins ganaron el campeonato nuevamente después de 13 años. Y Lin Fen, quien anotó 48 puntos, 5 rebotes, 3 asistencias, 8 robos y 3 bloqueos en la final de esta noche, se ha convertido en el ídolo de casi todos los estudiantes de la escuela. Y en el Alamó Dome de San Antonio también nos sumergimos en un mar de carnaval en ese momento. Vimos a Lin Fen, como el núcleo absoluto del equipo, levantar el trofeo del campeonato de Lancaa. En los casi 70 años de historia de Lancaa, esta es la primera vez que un jugador chino ingresa a los 4 finalistas, y también es la primera vez que un jugador chino llega a la etapa final. Incluso en la ceremonia de premiación del campeonato, una vez un jugador chino apareció en el podio. Después de que Lancaa entró en March Madness, Lin Fen realizó una actuación impactante en un partido eliminatorio decisivo, demostrando el estilo dominante de los defensores de nuestro país en Lancaa. Felicitaciones a Lin Fen, felicitaciones a Lin Fen. En el quinto estudio de la estación de televisión Yang Hin Tian Chao, los presentadores San Zen Pin y el director Zhang Lili felicitaron con entusiasmo a Lin Fen por llevar a su equipo a ganar el campeonato. Aunque Lin Fen tiene solo 19 años, ha demostrado su talento y fuerza en Lancaa. Nos enteramos por los periodistas del país M que Lin Fen anunciará su participación en el draft de Lamba de este año después de ganar el campeonato y competirá en el escenario de baloncesto de más alto nivel del mundo. Y también hemos visto que las predicciones del draft para Lin Fen en los principales sitios web del draft se establecen básicamente en las 6 primeras selecciones. Esta es la primera vez que nuestro país tiene un jugador entre las 6 primeras selecciones en la primera ronda después de Dayao y Arab Liga. Esta es también la primera vez que un jugador en nuestro país aparece como base en la primera ronda del draft de Lamba o incluso entre los 6 primeros. Lin Fen ha creado una nueva historia. Creo que su loca actuación en las rondas eliminatorias de Lancaa definitivamente ha atraído la atención de muchos equipos de Lamba. También deseamos que continúe sus esfuerzos en Lambaa en el futuro y se desempeñe mejor que en Lancaa. La entrega y presentación del trofeo del campeonato ha terminado, y pronto se anunciará el ganador del premio MOP en las semifinales. Con la loca actuación de Lin Fen de anotar más de 45 puntos seguidos en las semifinales, debe haber no habrá suspenso sobre este premio. El presentador en el lugar ya recibió la lista de jugadores que ganaron el premio MOP en las semifinales. Vimos que antes de que terminara su presentación, gritos ensordecedores resonaron desde el lugar. Así es, todos gritaban el nombre de Lin Fen. Lin Fen. Punto punto punto. Justo cuando los presentadores San Zen Pin y San Lili gritaron el nombre de Lin Fen, la escena estaba completamente hirviendo. Decenas de miles de aficionados y espectadores se pusieron de pie, levantaron los brazos y corearon el nombre de un jugador. Ese es Lin Fen. Lin Fen. Lin Fen. Lin Fen. Punto punto punto. Gritos estremecedores surgieron de la escena. Incluso los compañeros de equipo y los tres entrenadores que estaban junto a Lin Fen gritaban el nombre de Lin Fen en este momento. Los dos chicos, Wesbrook y Lop, que estaban parados a ambos lados de Lin Fen, incluso empujaron a Lin Fen. Llama la atención. El foco más deslumbrante del escenario. En este momento, Lin Fen finalmente experimentó la sensación de esas superestrellas paradas en el escenario y siendo aclamadas salvajemente por decenas de miles de personas. Es tan bueno. Después de que el anfitrión en el lugar esperó a que se calmaran los vítores y los gritos, finalmente anunció al ganador final. El ganador del mob de la final Four de Lancaa de esta temporada, gritemos su nombre, es Lin Fen de los Ukla Bruins. Cuando el presentador gritó el nombre de Lin Fen con un fuerte acento al final, la escena volvió a emocionarse. Lin Fen recibió el trofeo mob de manos de una celebridad organizado por Lancaa. Lin, felicidades, te mereces este mob. Gracias. Lin Fen reprimió la emoción en su corazón, sonrió y extendió la mano para tomar el trofeo para agradecerle. Mantuvo en alto el trofeo del mob y disfrutó de los vítores y gritos de la afición, el público y sus compañeros. Al mismo tiempo, dejó que innumerables luces y cámaras lo enfocaran, tomando fotografías locas. Este es un momento histórico. Este es el primer campeonato y el primer premio al mejor jugador que Lin Fen gana desde su renacimiento en este mundo. Él cree que en un futuro próximo también ganará el campeonato en un escenario superior de Lamba. Y MVP en primer lugar, quiero agradecer al entrenador Ben Olland por darme la oportunidad. Entrenador, dije que puedo manejarlo todo. Él me dio confianza y oportunidades, y yo le devolví su confianza con campeonatos y actuaciones en el mob. Entonces quiero agradecer a mis compañeros de equipo. No me apoyan ni confían en mí solo porque soy un novato. Somos un equipo que se ayuda y se logra mutuamente. Simplemente amo a muerte y a este excelente equipo. Especialmente Rusey y Kevin. Aunque estos dos muchachos no son tan guapos como yo, me brindaron la ayuda más desinteresada cuando entré a UCLA. Me gustaría agradecer a mis padres, familiares y amigos, a UCLA y a los innumerables fanáticos más lindos que me apoyan. Me hacen sentir muy cálido y me hacen entender que nunca pelearé solo. También me gustaría agradecer, después de que Lin Fen pronunció su discurso de aceptación, aceptó entrevistas de reporteros nacionales y extranjeros. Vestuario de los Bruins de la Ulca. Cayendo en un mar de champaña en este momento. Oye, maldito Rusey, no eches chorros en mi hermosa cara. No creas que no sé que estás celoso, pero eso no cambia el hecho de que soy el líder del equipo. Lin Fen terminó la entrevista, abrió la puerta y entró con gafas protectoras cuando escuchó el rugido del viejo amor. Este hombre sexy y sofocante se dejó llevar por completo esta noche, persiguiendo a Westbrook y rociando champán. Kevin, no te equivoques, ya he reservado el título de césped por equipos. Estás en el segundo lugar como máximo, y Rusey rociándote la cara es para recordarte que yo soy el líder del equipo. Lin Fen inmediatamente se unió a la pelea, sosteniendo la botella abierta de champán y rociándola sobre Lop. Todo el vestuario era un caos, con risas y gritos. Estas pequeñas bestias están tan locas, ¿no puedes dejarme ir a mí, este viejo? Soy tu entrenador. El pequeño y viejo entrenador Ben Olland estaba empapado de champán. Fingió estar enojado y gritó seriamente a los jugadores, pero lo volvieron a rociar. Esta noche es el momento de celebración del campeonato para los Uclavruins. No existe el entrenador o no. Hola Lin, Kevin y yo tenemos agentes, ¿quieres que te recomiendemos uno? A continuación deberíamos comenzar el entrenamiento de prueba y prepararnos para el draft de Lamba. Casi todos los jugadores de Lamba tienen sus propios agentes, y algunas superestrellas incluso tienen equipos. Cuando nos preparemos para empezar el draft, debemos aceptar el ambiente empresarial de Lamba. Y un buen agente puede ayudarnos a hacer todo y luchar por los mejores intereses, e incluso puede presionar al equipo de Lamba para que forme una alineación de campeonato. Solo tenemos que seguir desempeñándonos bien y dejar el resto a agentes profesionales. Después de la loca celebración, Westbrook rara vez hablaba seriamente sobre asuntos de agentes. No mucho después de que él y Lop comenzaran esta temporada, sus precios de draft aumentaron debido a su excelente desempeño. Al final, debido a su buen desempeño continuo y al liderar al equipo para ganar el récord no. Uno en la división sur, sus precios de draft y los de Lop se dispararon, y los agentes llegaron a su puerta uno tras otro. Ante un flujo interminable de agentes, realizaron repetidas inspecciones y siguieron los consejos de algunas estrellas de Lamba. Al final, eligieron a sus respectivos agentes. Westbrook eligió a Tadeus Foucher, un agente con medalla de oro de Weisman Economics, mientras que Lop eligió a Jeff Schwartz, un conocido agente veterano. Rusey, tienes toda la razón. Lynn Fendt asintió con la cabeza. Debemos encontrar un agente para operarlo. Lynn, necesitas encontrar un agente de inmediato. Su operación profesional puede ayudarnos a obtener una clasificación más alta. Aunque siento que soy la elección número uno, no necesito ninguna operación. Pero si contamos con un corredor que nos ayude a operar, podremos obtener una mejor protección. Después de todo, sus jugadores derrotados como Derrick Rose pueden ser la elección número uno popular, y yo definitivamente puedo acertar la elección número uno, así que no seas demasiado presuntuoso. Westbrook siempre tiene tanta confianza, incluso si su desempeño en las rondas eliminatorias es muy inferior al de Lynn Fendt. Siempre ha sentido que no es peor que el arrogante Rose, su viejo enemigo. ¿Por qué el jugador derrotado de Rose es el jugador principal? La popular elección número uno predicha por el sitio web del Draft. Después de escuchar esto, Lop, que estaba sentada a su lado con la cabeza agacha mientras respondía el mensaje de texto, inmediatamente levantó la cabeza y dijo algo con una sonrisa. Jeje, Rose, creo que Lynn Fendt tiene una oportunidad, tus palabras son bastante ofensivas. El competitivo e imprudente Westbrook inmediatamente se molestó después de escuchar esto e inmediatamente respondió. Kevin, no entiendes la importancia del talento en Lamba, porque tu talento es demasiado promedio. Mira, definitivamente venceré a ese bastardo de Derrick Rose y conviértete en el primer jugador de nuestra clase en ganar el campeonato y ganar el MVP. Rose, ¿qué hay de mí? Dijo Lynn Fendt con una sonrisa. Westbrook miró las sonrisas malvadas de Lynn Fendt y Lop, y de repente gritó. Ah, Lynn, perdí contra ti en el MOP, pero el presidente de Lamba definitivamente recuperaré el campeonato y el MVP. Los tres inmediatamente se pelearon. Como 306 compañeros de cuarto, su relación era lo suficientemente fuerte. Sin embargo, Lynn Fendt amablemente recomendó agentes a Westbrook y Lop, dos de sus mejores amigos. Todavía anotó su información de contacto. Esperará la celebración de esta noche y la celebración del campeonato mañana. Luego encontrará el agente recomendado por los dos amigos y verá si es adecuado para él. El día siguiente, Lynn Fendt volará a Los Ángeles. Participa en la celebración del campeonato de UCLA, que se llevó a cabo en el Los Ángeles Memorial Stadium. Este antiguo estadio principal de los Juegos Olímpicos tiene capacidad para casi 100.000 personas. Sin embargo, ese día llegaron hasta 110.000 personas, y muchas personas incluso se quedaron de pie en los pasillos y en la plataforma alta. Solo para participar en la celebración de que los UCLA Bruins ganaran el campeonato de la Ancala. La pantalla electrónica en el lugar mostró lo más destacado de los Juegos de los Bruins esta temporada, especialmente los playoffs en March Madness, mostrando el maravilloso desempeño de los jugadores. Fendt tuvo la mayor cantidad de escenas y jugó un papel clave en la victoria de los Bruins en el campeonato. Especialmente en los octavos del final, Lynn Fendt se transformó en un superhéroe y llegó al equipo a la victoria. La audiencia estalló con los más cálidos aplausos y vítores, y gritaron llamando a Lynn Fendt. El nombre del viento. Y cuando los UCLA Bruins ganaron la final y el equipo ganó el trofeo del campeonato de la Ancala. UCLA 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 Más de 100.000 aficionados y espectadores en el lugar estallaron en vítores como el rugido de una montaña y un tsunami. Inmediatamente después. Cuando todos vieron a Lynn Fendt levantando el trofeo MOV de la final 4, el sonido en la escena temblaba. Lynn Fendt. Lynn Fendt. Lynn Fendt. Punto punto punto. De pie en el centro del estadio al aire libre, Lynn Fendt y sus compañeros de equipo quedaron impactados por la locura de los fanáticos. Se pusieron de pie y saludaron a los espectadores en las gradas circundantes. Lynn Fendt también respondió a la escena actual del carnaval y volvió a levantar el trofeo MOV. Wesbrook y Lov levantaron el trofeo del campeonato de la Ancala al mismo tiempo, llevando la atmósfera a un clímax. Este es el momento culminante para los UCLA Bruins. Y el entrenador Ben Ollandi y todos los jugadores, el momento más feliz de sus carreras universitarias. La mayoría de los jugadores del equipo no podrán ingresar a Lamba. Se convertirán en oficinistas comunes y corrientes después de graduarse de la universidad, pero definitivamente recordarán este momento con una sonrisa de orgullo. Cuando Lynn Fendt, Wesbrook, Lov, Mba Amouti y Koyishun entren al escenario de Lamba en el futuro, pueden encontrar contratiempos y dificultades en el futuro. Mientras piensen en el campeonato y en la celebración de hoy, creo que definitivamente recuperarán la confianza, porque alguna vez fueron campeones. Después de la celebración del campeonato, la Ancala de esta temporada llegó a su fin. Wesbrook, Lov, Mba Amouti informaron al entrenador Ben Ollandi muy temprano esta temporada que se declararían para el draft de Lamba al final de la temporada. Koyishun, quien sufrió una lesión que puso fin a su temporada, originalmente se estaba preparando para participar en el draft de Lamba este año, pero sufrió repetidas lesiones durante la temporada regular, lo que resultó en una caída en el mercado del draft. Sobre todo cuando sufrió una grave lesión en los octavos del final e incluso fue reembolsado anticipadamente por lesión. Esto ha provocado que sus acciones en el draft caigan en picado, cayendo hasta el final de la primera ronda o incluso principios de la segunda ronda. Esto deprimió mucho a Koyishun y no tuvo más remedio que dejar de participar en el draft de Lamba de este año. Continuar representando a los Ucla Bruins una temporada más y participar en el draft de Lamba el próximo año. Ahora el entrenador Ben Ollandi está más preocupado por Lin Feng. Él también va a participar en el draft. Centro de entrenamiento de Ucla. Lin Feng abrió la puerta y entró en la oficina del entrenador Olland. Mire al viejecito con una sonrisa en el rostro, limpiando el trofeo del campeonato de vez en cuando. Lin Feng sabía que no era fácil para Ucla recuperar este trofeo de campeonato. Habían esperado trece años. Pero Lan Ka ya no le supone ningún reto, y su objetivo es Lamba, un escenario superior. Entonces, después de que los dos intercambiaron algunas palabras, Lin Feng fue directo al grano y explicó el propósito de su visita. Entrenador, gracias por darme la oportunidad de mostrarme. Pero planeo participar en el draft de Lamba de este año con Rusey, Kevin y Luque. Quiero jugar en Lamba. El entrenador Ben Ollandi se tambaleó y miró a Lin Feng con los ojos muy abiertos. Incluso las toallitas húmedas que limpiaban el trofeo que tenía en la mano cayeron al suelo y él no se dio cuenta en absoluto. Miró a Lin Feng durante casi un minuto antes de que finalmente se confirmara que Lin Feng había decidido irse. Bueno tilde tilde. El entrenador Olland dejó escapar un largo suspiro y se dejó caer en su silla. Sabía desde hacía mucho tiempo que Lan Ka definitivamente no podría retener a Lin Feng, pero no esperaba que la noticia llegara tan rápido. Originalmente pensó que Lin Feng era solo un estudiante de primer año de 19 años y que solo había jugado 6 juegos en Lan Ka, a pesar de que era el juego de eliminación más importante. Como es un tipo inteligente, debería quedarse y seguir jugando un año más. Como núcleo absoluto del equipo, debería obtener potencia de fuego ilimitada, realizar la actuación más loca y obtener la mayor exposición. El entrenador Olland siente que si Lin Feng participa en el draft del próximo año, tendrá la confianza suficiente para convertirlo en la selección número uno más popular. Este año, aunque Lin Feng tuvo un buen desempeño en las rondas eliminatorias, también ganó el Mop en las semifinales. Pero después de que Mop ingresó a Lamba, su tasa de éxito no fue alta. En comparación con el escenario de Lan Ka, que pone más énfasis en las tácticas y la cooperación tácita entre jugadores, en el escenario de Lamba, que está lleno de gente, se pone más énfasis en el talento de los jugadores. Lin, ¿estás seguro? Sí, entrenador. De hecho, es mejor que practiques un año más. Entrenador, lo entiendo, pero ahora estoy listo. Eres diferente de Rusell y Kevin. Ya han hecho suficientes preparativos con exploradores y agentes, incluidas pruebas posteriores, operaciones, negociaciones, preparativos para el draft, etc. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entrenador, lo sé muy bien, pero aún así decidí ingresar a Lamba. Bueno, tienes más confianza de lo que pensaba. Te deseo todo lo mejor en Lamba. Gracias entrenador, sabes que puedo manejarlo todo y nunca decepcionarte. Punto punto punto. Tras salir del despacho del entrenador Ben Olland, recibió una llamada de Dayao. ¿Y Aofen, estás libre ahora? A Dayao, al otro lado del teléfono, lo seguía un anciano de más de 50 años. Era Yunus, el entrenador en jefe del equipo de baloncesto masculino de Tian Chao. No estoy ocupada ahora, solo estoy en la escuela. ¿Qué pasa, Dayao? Lin Feng estaba un poco sorprendido de que Yao llamara de repente. Después de que los Tigres de la Universidad de Memis liderados por Ruse eliminaron a los Tigres de la Universidad de Memis en las semifinales, el mejor equipo de baloncesto masculino chino incluso vino al vestuario de los Ukra Bruins para encontrarlo y enviarle felicitaciones. E hizo una invitación. Y Lin Feng también sabía que Dayao estaba allí para apoyarlo en la final de anoche. ¿Será que lo llamó hoy para invitarlo a unirse al equipo de baloncesto masculino de China? Mientras no estés ocupado, ahora estoy en Los Ángeles y traje a una persona importante. Pronto llegaremos a la puerta de tu escuela. Cuando Dayao escuchó que Lin Feng estaba en la escuela y no estaba satisfecho, felizmente concertó una cita con Lin Feng con anticipación. ¿Bip? No conozco a nadie importante. ¿Quién es Dayao? Lin Feng no recordaba que conocía a ninguna persona importante, por lo que preguntó sorprendido. En ese momento, una voz fuerte y con vicisitudes de la vida sonó al otro lado del teléfono. No era la voz de Dayao en absoluto. Oye, Lin, hola, soy Yunus, el entrenador en jefe del equipo de baloncesto masculino de Tian Chao, encantado de conocerte. Ja, Yunus.